creo que muchos no somos conscientes de lo afortunados que hemos sido en la vida hemos tenido una vida fácil una buena familia unos padres que nos han educado bien que nos han dado todo no hemos tenido demasiados problemas bueno siempre alguna cosita pero hemos tirado bien no nos hemos visto nunca en una situación de necesidad grave no nos hemos visto nunca sin un techo no nos hemos visto nunca encerrados en algún sitio pues no todo el mundo tiene esta suerte al final esto es un poco una suerte donde naces y con quien te toca convivir en los primeros años hoy traigo un caso de un chico que ha tenido una vida muy dura muy curiosa con muchas anécdotas no todo será malo también hay anécdotas más divertidas pero es una vida que muchos no habrían salido bien de ella él lo ha logrado tiene una historia de superación impresionante y yo creo que vamos a aprender mucho y vamos a aprender además de entretenernos por supuesto pero vamos a aprender de que incluso en las peores situaciones te puedes salir y que te puedes reconvertir y que nunca sabes cuando puede llegar ese momento que te cambie la vida y que te convierta en otra cosa mucho mejor hoy aquí muchos ya lo sabíais porque se me escapa la lengua como una serpiente viperina y y suelto las cosas antes de hora hoy tengo aquí a johnny de viviendo en la calle que tal tío muy bien encantado bueno aquí estamos ya que hace mucho que que te contacté y porque mucha gente me hablaba de ti tienes que traer lo que es ideal para el podcast todo lo que ha vivido supongo que también te decían de venir aquí no sí sí lo que pasa que bueno que al final oye que si quieres vamos a su último vídeo y se lo petamos digo no no tío las cosas cuando sucedan tenga que suceder no mola sabes pero nada felicísimo estar aquí no después de la gente que pasa por aquí pues un honor y te digo una cosa que mucha gente lo dice eso no es que yo aquí claro vengo y ha venido gente muy top para mí todo eso es igual de top y las historias no van de la fama no van de quién tiene más dinero más poder vale quién ha habido más cosas y quién tiene más que aportar y joder tú has vivido mucha traya cada uno tiene lo suyo para aportar no al final ver aquí ahí va y cómo se abrió contigo por ejemplo o a chocas sí creo que nos hizo ver algunas partes de esa persona que no todo el mundo conocíamos entonces creo que eso es muy bonito no bueno mucha gente te conocerá mucha otra no te conocerá y si tienes una una trayectoria que da para da para charlar mucho y para explicar mucho además tú lo has tú estás abierto en todo y tú has contado todo ya no 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 has escondido partes de tu vida tú lo has mostrado no desde el primer momento lo dura que fue tu infancia como fueron tus padres la droga el vender droga la cárcel etcétera y vamos a hablar de todo esto entonces que sepáis que él tiene pues su canal de tweets yendo en la calle y que esto es lo que te ha propulsado te ha cambiado un poco la vida podríamos decirlo sí sí y también lo que te da una motivación porque yo a día de hoy o sea tweets no sólo me da unos ingresos una profesión o algo que hacer sino también te da una motivación algo para lo que crecer personalmente y ahora mismo me estoy apoyando en mi comunidad para cumplir muchas cosas por ejemplo dejo de fumar que vuelo sabes hace ya cuatro meses estoy intentando ahora estoy haciendo rutina de deporte la alimentación me cuesta más es que cuesta muchísimo pero voy haciendo cosas y cada vez no sé me siento más motivado para hacerlo porque creo que tengo que cumplir con mi comunidad y me apoyó en ellos igual que muchos apoyaron en mí en sus momentos malos pues yo también me apoyo en la comunidad para para eso tú empezaste en twitch cuando estabas viviendo en la calle literalmente yo empecé literalmente el 24 de abril del 21 el nombre del canal no es metafórico alegórico no no tú vivías en la calle sí de hecho es que tenía varios nicknames pensados y al final dije coño viviendo en la calle ya está y creo que fue lo mejor que elegido en mi vida sí sí porque es un nombre sencillo si no engaña porque al final lo que hay es lo que es y que es llamativo porque también tiene que haber marketing y realmente viendo en la calle dices como 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 viviendo en la calle totalmente lo hace porque le apetece o es un tío que realmente está viendo la calle y ahí también causas mucha curiosidad totalmente el yo creo que es de las mejores decisiones que tomó nunca elegir ese nickname porque es que claro cuando aparecen recomendados la gente dice esto es verdad sí y esa parte de marketing y de crecimiento me ayudó bastante vamos a empezar por el principio venga vamos a vamos a conocer tu vida vale porque yo creo que también seguramente habrá gente que estará viendo esto escuchando esto en spotify en el podcast o donde sea que está en malas situaciones también y quizás puedes sentir identificado con un poco con con tu vida porque es lo que digo hay gente que hemos tenido suerte y hay otras personas que han nacido en una familia muy complicada cuéntanos dónde naces tú y cómo son tus primeros añitos pues yo nací en málaga no tengo acento ni nada no me he criado en málaga no conozco en málaga tengo algún vago recuerdo bueno eso es en plan de que el vecinito el recuerdo que tengo es de que íbamos en el ascensor y golpeaba yo el ascensor del lado estaba mi vecino es el recuerdo que tengo de málaga punto y bueno vine para madrid no sé cuándo pero los recuerdos que tengo ya son de madrid es en la calle divino pastor número 27 eso lo sé porque lo vi en la ficha de nacimiento más tarde pero en malasaña en el 2 de mayo vale pues barrio de los 80 bastante que ahora está de moda pero en aquella época bastante heroína y tal y bueno mis recuerdos eran pues una casa pequeña un sofá una cocina un baño y una habitación para todos y mis recuerdos pues eso mi madre pinchándose mi padre desaparecía y muchos días yo solo sea en plan yo me quedaba hasta las tantas de la mañana viendo v serie v de cómo se comían los ratones sí la serie de v me quedaba hasta las tantas y hasta que llegaba la carta de ajuste y ya me echaba a dormir esos son recuerdos que tengo recuerdos que tengo como por ejemplo de desayunar agua con azúcar agua con azúcar y azúcar y agua y será el desayuno recuerdos de mis vecinos dándome de comer o bañándome porque yo me iba el rellano y me quedaba en el rellano de la escalera y cogía algún vecino pues me subía a su casa me duchaba o me daba de comer me daba chorizo con pan o algo de esos son mis recuerdos tus padres que se dedicaban no lo sé yo creo que por aquella época según he pillado cosas de un lado y de otro creo que mi padre se buscaba la vida tocando la guitarra en el metro y mi madre no sé lo que hacía solo recuerdo un día que vino muy alterada por la noche me cogió la cabeza me la puso en el coño y dijo gracias a esto comemos y era enano entonces uno le da vueltas y después a lo mejor ese día vendría de trabajar en la calle o no lo sé lo que sí que sé es que se quedaba con la goma y la aguja colgando y totalmente pues trastocada no y tortearla a tortearla para que se despertara tú cuántos años tendrías cuando veías a tu madre pinchando de seis a ocho o sea tú con seis y ocho años tienes recuerdos de ver en tu casa a tu madre sí con la jeringuilla clavada y en un estado atontada dormida entendías lo que era eso no no entendía nada de hecho mi abuela de vez en cuando venía a visitar y mi madre me decía si viene la abuela tú todos te lo escondes entonces yo recuerdo que un día llegó creo que era por navidades llegó mi abuela plan quién es soy la abuela vale yo cogí de la mesa cogí la cuchara cogí los utensilios para drogarse los metí detrás del pie del lavabo y abre mi abuela y recuerdo que me trajo de regalo unos pantalones vaqueros que me los ponía tanto que al final un día para quererlos secar los puse encima alrededor qué idea claro no tenías nadie supervisando entiendo que no estaban por ti no sean mis padres iban y venían o sea no 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 había un horario de trabajo no había alguien cuidándome o sea yo estaba todo el día haciendo lo que quería tiene la basura me voy tira la basura pues yo cogí la basura tirada por la ventana literalmente ni si ni se fijaban ni se fijaban me bajaba la calle es que era girar la calle ibas el 2 de mayo y ahí estaba con los chavales del parque eso con 10 años no con 8 con 8 necesidades años sí será mi día a día no recuerdo si recuerdo llevar pendiente de pequeño recuerdo llevar pendiente y ya el siguiente colegio que recuerdo es el jaime vera en en braón murillo que eso ya sería segundo de gb creo vale eso ya sí lo recuerdo pero anterior a eso casi nada claro es muy chocante lo que estás diciendo porque la imagen de una madre con heroína que es la droga más vamos a decir más destructora y también la más agresiva visiblemente porque al final es una raya pues es en un segundo está terminado un porro pues bueno es algo que se fuma como el tabaco pero una jeringuilla la cuchara todo eso tú crees que en ese momento eso te producía ansiedad miedo pánico terror o lo habías normalizado por completo no lo sé es que era muy pequeños que yo no sabía lo que estaba pasando o sea es que yo no sabía nada o sea no no sabía si eso era bueno o malo yo sólo veía a mi madre tras tocada no he sabido eso hasta la edad adulta lo que sí que es que me ha dado mucho miedo y luego yo he pasado por adicciones y gracias a ese miedo nunca he llegado a eso nunca ha pasado he llegado a consumir por la nariz he llegado a fumar base pero no he llegado a pincharme porque me ha dado miedo y no llega a tocar la heroína por lo mismo a saber qué hubiera pasado si sin un momento bajo tú y yo pues hubieras totalmente a con la heroína que la heroína es asesina total te ibas al con ocho años al parque con los chavales y tipo de gente te acuerdas que erais pues situaciones similares a la tuya no recuerdo chavales mayores recuerdo mucha prostitución en la zona si zona vallesta zona todo esto recuerdo por los chavales bajar yo con un cochecito que tenía del coche fantástico es un niño claro recuerdo que se me cayó en una alcantarilla recuerdo que un día vi a mi madre esconder dinero en la almohada y se lo robé y cogí con el dinero y me fui a comprar una caja de yoyos y cuando llegué a casa con mi caja de yoyos pues estaba mi madre y mi padre discutiendo por el dinero y claro llegué allí pues mira quién ha sido no dos guantazos y vamos a cambiar los yoyos y recuerdo esas cosas o sea te pegaban o te maltrataban físicamente físicamente algún algún bar de hostias más de lo que es normal en unos padres en esa época que a lo mejor a un tortazo nos había caído a todos o en el culo y le dan permiso a los profesores para que te pegara claro o sea mis profesores me han pegado una monja que tenía una bofetada pero que me dejó la marca durante una hora cuando te debía tener 10 años es la época de los capones te pegaban un capón que dejaban un huevo te pegaban unos capones así con el anillo que es que te dejaban los profes sí cuántos años tienes tú 42 no pareces eh bueno gracias no ahora te digo parece 54 no te imaginas como nacho que nacho parece que tenga 70 el cabrón ha dicho estás muy guapo hoy eh qué grande pues claro hay unos poquitos años de diferencia pero eso marca por ejemplo en ese que yo si no viví nunca una agresión tan fuerte de un profe o sea no y cogía a mi abuela y les daba permiso oye si se porta mal darle un capón eh hostia y si hay que castigarle le castigas es que antiguamente se había hecho lo de los libros no eso es mi padre me había contado eso es otra generación anterior o de la regla no que eso es así a mí no me pasa eso no entonces tus padres te trataban mal no era tratar mal yo creo que era más dejadez y mala hostia no era de soy un padre maltratador controlador que tenga mi hijo aquí sentado estudia pam 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 no no era eso era en plan yo estoy con la droga voy vengo estoy de mala hostia y lo pago con él vale pero no es que sea un maltrato llegar y para que pegarte palizas sí eso es no es llegar y pegar palices un menor no es que se le cruza ese día le pillas de malas y te manda la mierda pero no es en plan de sólo venir a pegarte que puntualizarlo no tienes ocho seis ocho años y vives esta situación como sigue pues los siguientes recuerdos que tengo es que me voy a vivir con mi abuela vale donde me voy con mi abuela me voy con mi abuela con mi abuelo y con mi bisabuela con esta viva y hago sí entonces bueno mi abuelo estaba con tubos de oxígeno hostia con esto está todo el día sentado en un sofá y está jodidillo muy jodido y mi bisabuela estaba muy cuerda mi bisabuela con 92 está muy muy cuerda aparte me llegaba toma toma como lo típico que te van a dar un euro y si te van a pasar porros sí las abuelas te hacía el pase cien duros y bueno pues me fui a una habitación allí tú recuerdas si te fuiste porque tu abuela te reclamó porque tu madre no tengo ni idea de lo que pasó me enteré después resulta que mi abuela denunció a mis padres y les quitó la custodia mal luego la patria potestad o como se diga eso es que no sé no sé la diferencia una o la otra entonces yo pasé con mi abuela mi abuela trabajaba en griñón o sea como 40 y pico kilómetros de madrid trabajaba pues de cocina o almacén de un sitio como de retiro espiritual para el opus de ahí hostia entonces ella era la que se encargaba ella era la encargada por así decir ella era la que se encargaba de que la despensa estaba bien de que se cocinara y de que las camas estuvieran hechas que todo en tu vida tiene un punto curioso de opus de y ahora de hecho bueno mi abuela luego me metió en un club de fin de semana del opus del opus de y bautizar esas cosas religioso ahí católico apostólico y romano lo que pintaba en esa época claro sí sí y bueno pues entonces mi abuela como trabajaba de lunes a viernes yo me iba a un colegio internado que estaba en san francisco de sales no se lo conoces en guzmán el bueno no bueno colegio del amor misericordioso se llama y bueno de monjas si tú llegabas el domingo por la noche y te ibas el viernes por la tarde vale entonces bueno pues era el plan que había llegados ahí dormías y bueno por la mañana esa clase luego por la tarde un poco de recreo hora de estudio recreo cena y a dormir qué tal era el ambiente en ese colegio de monjas pues como todo el ambiente en cualquier colegio al final cualquier colegio y no sé si hoy en día no pero en mi época es como la cárcel o sea es la vida el más fuerte había hay que marcar territorio había lo que hoy se llama no que antes no se llamaba así pero como en cualquier colegio todos claro o sea creo que tú también habrás vivido eso en la vida época y y al final pues era como la vida más fuerte si se pegaban aquí no pasa nada y tu padre no se enteraba o tu madre no se enteraba porque aquí no pasa nada y ya está y llegaba la monja y te he pegado dos capones y lo normal en la época no y bueno pues ahí estoy como de segundo hasta sexto de gb bueno antes voy al jaime vera que es el que estoy en primero y segundo creo de ahí me pasan segundo al otro al internado porque mi abuela tiene que trabajar claro y luego ya estoy hasta sexto más o menos sexto y séptimo y octavo voy a uno de jesuitas en frente a la embajada en vanicana en madrid serrano con maldonado donde murió guerrero blanco donde cayó el coche si fue el patio en mi colegio ahí hostia que dices en el patio patio si estaba la placa dentro del patio luego le vas a que ese colegio ya no existe hostia si de hecho mi vida la podríamos titular de atentado en atentado si porque tú también bueno ya lo haremos luego pero también tuviste una experiencia cercana no si en el colegio en el colegio este internado pues en frente a la guardia civil no recuerdo que el año 88 90 92 si de hecho en mi barrio había policía militar porque mi barrio era militar de hecho mi abuelo era militar hostia y la casa donde vivíamos nosotros era de los militares toda la calle en frente del bernabéu concha espina bueno pues general perón y aquí comando de zorita todas esas calles de generales eran todas esas militares hostia y todo ese barrio había pm policía militar con la bandera blanca aquí de pm vigilando las calles con un todo terreno y una metralleta en los 80 en los 90 hostia por tema de eta claro y bueno pues justo en el colegio enfrente estaba la guardia civil y pusieron una bomba y estábamos todos durmiendo y no nos despertamos ninguno ni uno no os enterasteis ni uno ni uno o sea cuatro carriles dos para arriba dos para abajo aquí una bomba toda la esquina del edificio caída enfrente todos los chavales durmiendo las persianas salidas todos cristales reventados no se despertó ni cristo a día de hoy sigo pensando que nos echaban en la sopa si es que pasa aquí tío raro que no hubiera ni uno que estuviera con el sueño más ligero y no estabais reventados si hostia o nos habian hecho algo en la sopa si no un tranquimacín ahí para que no de iréis por culo por la noche había mucho salseíto de noche o que en esos colegios en este internado mi imagen de internado siempre tiene ese puntillo de picarón chicos chicas o solo chicos chicos en un ala y chicas en otra vale sí que es verdad pues que empiezas a descubrir tu sexualidad con otros chicos te enseñas te tocas y tal esto lo viviste y yo lo contado en mi canal sí sí mutuamente también sí y mutuamente he tenido relaciones con otros no relaciones pero sí como saber que es descubrimiento sexual con otros niños con otros niños y también teníamos guerras por las noches o sea era en plan el esto era como una l no aquí las monjas y aquí las chicas entonces en esta parte aquí eran todas habitaciones entonces uno se ponía aquí a vigilar y la contraseña era más menos entonces todos los demás hacíamos con unas tinieblas pero con calcetines pegándonos y tú las calcetines metías dentro una camiseta se hacías como una volea yo que sea y vas esperando a los demás entonces era un todos contra todos ibas por mitad del pasillo al que veías pun en la cabeza es en plena noche en plena noche dos de la mañana y cuando llegaba la monja más menos más menos y todo el mundo corriendo a su situación y aquí no ha pasado nada y nos pillaban no nos pillaban si te pillaban seguramente te tendrías que quedar toda la noche en vela de pie mirando por la ventana del baño era castigo se más de una vez me quedaba toda la noche en vela mirando por la ventana del baño que da justo a la carretera de san francisco de sales hasta las 6 de la mañana y preté preto como te controlaban luego llegaba la monja que estaría rezando diciendo para la habitación dormir dos horas y para clase hostia pero la guerra había valido la pena depende no depende te dejabas llevar es que no eres consciente de las cosas en ese momento tiene buenos recuerdos por eso de esa época desde desde situaciones no demasiados tengo un recuerdo bastante bonito tío y es de ganarme dos veces el respeto de mi clase una fue una época que me dio todas las tardes con otro chico se llama felipe que era era portugués recuerdo era la época de oliver y benji y nos flipamos todos todos queríamos ser oliver y benji claro pues yo me puse de portero y entonces nos tiramos todas las tardes tres horas y yo me tiraba tres horas todos los días parando penaltis pero todo y todo mi hijo menos tirándome pues qué pasa que me hice el portero del colegio no me colaban ni una hostia entonces era partido yo pido a jonathan este portero yo era el portero oficial y me gustó mucho porque me sentí como parte no o querido o apoyado por los demás y luego recuerdo un tengo un recuerdo muy bonito de que hay que estudiarse los tiempos verbales que son perfecto y todo cuántos son 32 muchos o 20 que hay los condicionales pero entero y perfecto no sé cuánto tú tampoco te acuerdas de todos todos no venga empecemos no no en serio no pero cuántos hay no pero cuántos tiempos 20 y pico pero luego están igual por los condicionales claro eso multiplica por dos y le imperativo quizás también ahí tendríamos que o sea que sí sí hay muchos muchos y ponen los comentarios que además yo sé que sólo ve este podcast la gente más académica del mundo yo sé que todos tenéis mínimo tres carreras dos de filología inglesa y española por lo tanto todo el mundo poniendo totalmente pero no tan sólo que pongan el número que los pongan todos quiero un comentario con todos los tiempos verbales que existen en español y en inglés bueno en español en español y en inglés también hombre aquí que estudien yo a propósito de esto ya mi a mi chat lo llama así a mi comunidad lo llamo los pitágoras los pitágoras sí porque saben de todo si yo estoy hablando de nutrición todos saben de macros de micros de creatina de suplementación si estoy hablando de coches todos saben de mecánica estoy hablando de no sé qué todos saben entonces yo me llamo los pitágoras oye chat tengo que ir a tal si no cógete no sé qué y me lo solucionan tío y aciertan y aciertan al final entre todos los sacamos que bueno pues tío recuerdo que había que había un examen verbal de los tiempos verbales o sea nunca mejor dicho verbal de los tiempos verbales exacto y me lo estudió el día anterior pero en plan de que me lo estudia me senté dije me motiva me lo voy a estudiar y me los aprendí todos bueno pues en la clase éramos varias filas no ellos empezamos al fondo a la izquierda y iba el profe levantaba el primero tres o cuatro tiempos verbales si le veía que fallaba le ponía otro más para putearlo pues eso máximo cuatro tiempos no y lo sentado pum 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 hasta que me tocó a mí y pues la gente a su bola con su cuaderno sus cosas y en una de esas pues dice ay yo nada más empieza con este este otro este otro me terminó preguntando todos y no falló ni uno claro yo era siempre pues el que no iba bien en clase el que le mandaban dos por tres a copiar cinco mil veces no haré esto el que ponía alfileres en las puertas como 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 donde ponía esos alfileres en la entrada de la clase para que no pudieran abrir la puerta y no tener clase no jodas pues iba antes durante el desayuno no metía alfileres y así no podía entrar a clase se quedaba bloqueado claro tenía que llamar a un cerrajero o al de mantenimiento de la época y cambiar la cerradura y nos perdíamos una o dos clases bien bien bueno apuntad esto son cosas importantes y entonces bueno pues me los pregunto a todos y automáticamente se dio la vuelta toda la clase y empezó a aplaudirme y el profesor no sé dónde meterse son yo creo que los dos recuerdos más bonitos que tengo de de esa fíjate que los dos están relacionados con sentirte querido o apreciado por las más estado no aceptado al final tú vienes de una casa en la que pasaban de ti yo tengo la cosa de que y lo que voy a decir va a sonar raro pero cuando una persona no tiene como se dice esto cariño en la aceptación de los suyos busca la aceptación fuera y cuando busca la aceptación fuera alguna gente se aprovecha y lo usa en su favor y se va a aprovechar de ti porque tienes esa carencia que él no tiene lado y para él tú eres una herramienta porque él lo suyo lo tiene en casa o lo tiene con su gente a esto llegas a base de pensar muchos años y darle vueltas a todo yo tenía muchos tiempo mucho tiempo para estar solo a mí mucha gente me lo dice dice cuál ha sido la mejor época de tu vida pues a lo mejor ha sido esos siete años en la calle que me han dado tiempo a pensar tanto en cada evento de mi vida que lo he desgranado hasta el punto de decir esto pasó por esto y por esto aceptarlo asimilarlo y pasar página a ver siempre queda un poquito de dolor pero lo aceptas sabes por eso quizás también hablas todo tan libremente no sí y así lo esterilizas luego también llegó un punto donde tú te empiezas a hacer conocido y empiezas a crecer en redes no entonces de repente hay gente que se cree que te va a desestabilizar soltando mierda de ti entonces pues me marqué un emine dije pues para que te lo cuentes tú te lo cuento yo lo cuento yo vale y empecé a hacer esa serie de capítulos de mi vida en mi canal desde el día una salida tal todo lo que he hecho tanto lo bueno como lo malo vale para que quede ahí y así que nadie puede decirme no es que tú es que tú tú habías hecho tal no ya los que ya lo he contado yo te lo estoy contando yo o sea que me vas a acusar tío claro de que está en la cárcel o que he robado he atracado vale lo he hecho sabes dime otra cosa entonces bueno pues a raíz de eso empecé a decir chicos vamos a empezar esta serie os voy a contar quién soy de dónde vengo y lo que he hecho y lo que me ha traído hasta aquí y en esas estamos ya voy por el capítulo veintitantos muy pues hacer ciento no yo creo que le quedarán diez doce diez doce aún se vamos por el 2008 pues hasta el 2015 2016 más o menos bueno aquí aquí desgranaremos un poquito también cositas haremos spoilers bueno estábamos en el cole este no en la época del internado hay algo que 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 has comentado y me parece muy curioso que es el nacimiento de la sexualidad en un internado donde tú estás sobre todo con chicos y eso seguro que mucha gente ahora no pero de la época lo habría vivido hay mucho tabú si te has fijado que hay mucho tabú sobre este tema no si crees que era algo común que tanto chicos como chicas entre ellos mismos probaran la sexualidad se tocaran yo creo que sí no o sea yo he ido a un colegio normal de chicos y no había ningún tipo de cosas de estas pero es que era un internado claro ahí es la diferencia básica pasas noches pasas horas y horas sin mucho tiempo solo porque al final no hay un tutor encima claro todo el la monja o el cura o el que esté ahí dirigiendo lo único que hace es hora de cenar y hasta hora de tal revisa todo bien claro y ya te acuerdas del primer momento en el que tuviste un contacto con otro chico que empezaste a preguntarte oye esto cómo va qué es si en mi habitación mismo éramos cuatro o cinco y pues cuando se apagaban las luces y tal nos íbamos al baño nos miramos y esas cosas crees que el hecho de separar por géneros es algo negativo y que afecta a las etapas posteriores a ver yo creo que sí que sí yo creo que sí porque como que le coges miedo al otro género no o timidez puede ser a ti te pasó te notabas que no no interactuas también siempre 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 he sido muy introvertido vale que lo diría o sea viviendo lo que haces es que es totalmente o sea para una caña o tomar algo o saludarnos sí pero el momento que ya hay un componente emocional no en mi vida no entras y soy así o sea cuesta mucho no es que no lo acepto o sea no porque estoy bien me gusta estar solo he aprendido a estar solo me gusta como estoy yo y mi perro y no necesito tener es que al final el siento que algún momento me voy a defraudar o voy a sufrir entonces prefiero estar como estoy ese es el motivo el miedo a que acabe pasando que acabe sufriendo o no beber o no volver a vivir situaciones por las que no quieres volver a pasar por ejemplo o sea no quiero volver a no sé tener esa expectativa de con una pareja o amor no por ejemplo o lo que sea o discutir o tener que darle cuentas a alguien sabes entonces solo estoy bien y no crees que eso te puede privar de una buena oportunidad para algo mejor lo has pensado alguna vez bueno pero como estoy estoy feliz o sea no lo sé es que tampoco a lo mejor tengo esa capacidad de saber vivir en pareja es que lo intento varias veces ha sido nefasto o sea no lo sé entonces como no me veo capaz de ello estoy bien como estoy oye se puede dar algo de conocer a alguien quedar no sé tú en tu casa y yo en la mía eso sí no no te costaría ver el tema de vámonos juntos ni de coño cuando lo has intentado no ha funcionado bien no es que es que tampoco quiero vivirlo es que no lo has llegado a vivir alguna vez sí 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 par de veces y como mejor estoy solo no mejor estoy solo con mi espacio y mi movida no crees que hay como casi una obligación social de comunidad de que el formato de una persona adulta es acabar con una pareja y que si no es para la gente se ve como incluso un fracaso y no tendría que ser así de que las de que la soledad que no es lo mismo que estar solo porque tú seguramente no quieres estar con alguien pero tú no estás solo tendrás tus amigos conocidos eso es chicas random y parece que esto es como la opción que la gente tiene miedo no de acabar así a ver es que también todo nos lleva a ello no hollywood es como el ideal no de estudias haz un máster trabaja en microsoft cómprate una casa en las afueras cómprate un mono volumen y ten hijos hay un labrador la vida prototípica no no y al final puede ser pero yo a lo mejor no sé lo que quiero porque no sé lo que quiero pero sí sé lo que no quiero y sé a día de hoy por lo que no quiero volver a pasar entonces son cosas que las voy vetando de mi vida y por ahí cada vez me voy encontrando mejor oye a lo mejor no es lo ideal bueno según quién porque a mí me funciona y me está funcionando la mejor época de mi vida es cuando más solo estado entonces es cuando mejor me siento si tú eres feliz estando en pareja llevando esa vida prototípica como tú dices perfecto pero yo soy feliz así entonces no me tienes por qué obligar y mucha gente en el chat te lo dice joder yo ni para cuánto una pibita o para cuando una pareja para cuando porque porque o sea tengo que estar pero todo el mundo está con eso en la cabeza sabes sí puede ser o sea al final creo que por ahí vendrá la frustración de mucha gente no llegar a una época aún su vida o en su madurez que dirá dónde estoy bueno pues yo me voy conociendo a mí mismo a estas edades pues me imagino que la gente en vez de ponerse a pensar en sí misma más pequeño antes de ir por la vida corriendo así como como los cabestros tío así pum mirando para adelante solo cumpliendo metas que te imponen otros sin conocerte a ti mismo sin conocer bien tu sexualidad a lo mejor o saber lo que quieres en la vida es que muchas veces la gente llegada con 18 años dice que estudio y empieza una carrera y la deja y tal y frustración y a eso se le junta una pareja porque con 18 años hay que tener novia y tal papapa papapa entonces no sé creo que estaría mejor pasar más tiempo solo o educar más desde el autoconocimiento personal sabes de que cada uno se vea a sí mismo y diga qué es lo que le apetece de verdad es un alegato a favor de estar solo y es curioso por eso que dices eso en la época en la que estamos más conectados socialmente que nunca o incluso tú que llevas mucho tiempo ofreciendo un contenido 24 horas 24 horas sí que es estar conectado con gente y gente que se conecta a ti es verdad que físicamente quizás no pero igualmente hay una conexión social sí hay una relación parasocial vale pues al final bueno yo entiendo que esas relaciones se crean cuando tú ves tanto una persona que sientes que es tu colega pero realmente no es tu colega no o sea realmente tú eres un espectador yo soy el que entretiene se rompe la barrera sí pero tú también tienes que hacer por tu parte para que eso se vea que no no gente que te dice oye que te he hablado al instagram bueno pues no atiendo mensajes privados no respondo ni a chicos ni a chicas por instagram ni mensajes privados porque te gusta sacar la diferencia no y la parte creo que es ser más profesional no para no romper esa barrera oye este es mi trabajo y tal entiendo que la gente pueda confundir ese término no pero intentó a mi comunidad decir solo muchas veces chicos esto no es así esto tal de hecho hay un hay un vídeo de ludwig muy bueno que se llama no soy tu amigo en inglés no y es hablando de esto no de cómo la gente rompe esa barrera porque se sienten inspirados por ti muchas veces no es como malicia ni con ganas como la fe o pero no es real una vez me dijeron esto dice yo ni es que tú no te das cuenta que a lo mejor eres el puerto o el faro para mucha gente que a lo mejor no saben qué quieren con su vida no saben cómo salir adelante y lo entiendo pero tampoco puedo yo cargar con toda esa presión de sabes de intentar responder por ellos o dar el consejo de su vida porque no puedo porque me ha costado a mí mucho encontrarme a mí mismo o cada día lo hago para intentar superarme como para ocuparme de todo entonces si yo hago ese contenido 24 7 pero intento separar bastante car vale y esto todo tiene un objetivo y unos horarios y me hago mis diferentes secciones durante el día me cuesta hacerlo sí al final es un esfuerzo físico y mental joder te digo pero ya vengo entrenado entonces a lo mejor creo que soy la persona para hacerlo porque cada uno tiene que hacer las cosas en función de sus skills no y sus habilidades y lo que sea capaz de aguantar y que tú lo haces ya después de conocerte muy bien a ti mismo eso también venías de siete años de calle que ahora volveremos a tu vida y empiezas cuando ya lleve tienes autocontrol sobre ti mismo te conoces perfectamente sabes en lo que eres bueno en lo que no lo que te apetece lo que no y yo no y aprenderás cuando tengas 80 y todos eso nunca es tarde para aprender pero sí que es cierto que no todo el mundo ha estado años analizándose a sí mismo casi nadie de hecho bueno es que el final hay que tener tiempo claro claro es que tú imagínate con un sueldo de 1500 pavos pagando un piso de 800 900 trabajando 89 o 10 horas y eres camarero cinco días seis días y los amarero en transporte hora para arriba para abajo a la que quieras quedar con un colega que tiempo tienes es que la gente va tío a mil por hora y se le suma eso que quieras o no yo que nos dedicamos a ello pero es parte del problema para mí que cuando el poco tiempo libre que tiene mucha gente lo gasta a veces en contenido vacío que está en internet y pero también la gente necesita evadirse no sí pero a veces no sólo es evadirte viendo una tía bailando en tiktok o sí no es más negativo en ese sentido creo que es poner la mente en blanco ya pero yo yo me acuerdo que hace unos años había tiempo para todo para entretenerte pero también había tiempo para imaginar para pensar hoy en día la gente no imagina la gente está constantemente pegada a la pantalla del ordenador del portátil de la tele del móvil constantemente constantemente no hay momento para la imaginación cada vez se lee menos por lo tanto estimula también menos una imaginación de algo escrito yo creo que tenemos un problema yo creo que es que es un extremo o sea hemos pasado de un extremo al otro completamente diferente a ver si dices en el típico de chaval con vida estándar tal 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 una persona normal de vida estándar vamos a ver con digamos perfiles estándar puede ser lo que pasa que yo a lo mejor en mi caso pues he tenido tiempos de llamar los siete años en el Tíbet, ¿sabes? Tiempos de nueve meses en la cárcel mucha lectura a dos libros semanales otros nueve meses en la cárcel otros dos libros semanales otra vez que estuve en un centro pues un montón de libros jugar al ajedrez con otras personas y tal, en la cárcel o sea, perdón, en la calle me he leído un montón de libros también, me iba a la cuesta de Moyano y me los pillaba al, pues eso, de segunda mano un euro, dos euros y me he leído el Quijote en la calle ¿sabes? Los dos libros entonces, sí pero porque yo a lo mejor he tenido ese tiempo pero es que he tenido que pegarme la hostia más grande del mundo para tener ese tiempo es que si tú nunca has tropezado y te has visto en esa a lo mejor va a hacer falta que te dé una crisis de ansiedad, vayas a la parte psiquiátrica del hospital X y te has seis meses ingresado para serenarte y relajarte y a mucha gente le pasa eso también sí, no y en el último podcast hablamos en la tertulia de que para mí está habiendo una crisis de salud mental sin precedentes y como no se había visto nunca sobre todo en edades infantiles y en gente adolescente de hecho la noticia que más me impactó quizás de esta semana fue una de que el bloque entero de un instituto de la dirección de un instituto ha dimitido porque hay 15 personas 15 chavales chavalas con conductas claramente suicidas 15 estamos hablando de un instituto o sea de gente de 12, 13, 14, 15 años y eso eso indica algo el otro día pues dos de aquí cerca además dos niñas de 12 años se intentaron suicidar yo estoy viendo algo y yo creo que tiene que ver un poco esta hiperconectividad tiene cosas buenas muy buenas pero también tiene cosas que que creo que nos están saturando un poco los estímulos yo al revés yo creo que los chavales de ahora porque yo donde dormía en la calle en la plaza conocí un montón de chavales de 15 años que han empezado a patinar han empezado a hacer su primer grupo de amigos y les he visto a chavales mucho más conscientes de su salud mental que tú y que yo y mucho más decididos a hablar con sus padres de decirles que se encuentran mal yo eso sí lo he visto yo veo lo contrario veo que veo quizás son conscientes pero el problema es que tienen problemas mentales bueno pero es que a lo mejor antes te lo callabas y vas con un tramo para toda tu vida o te pega el chispazo yo tengo la sensación de que y no es la típica conversación de nuestra época era mejor porque en nuestra época había cosas mucho peores que ahora pero tengo la sensación de que los adolescentes y la infancia de hace unos años de una vida normal vamos a poner todo en el estándar en el estándar por supuesto familia media padres trabajadores no le falta nada tampoco le sobra lo normal lo típico quizás hay más clase media yo tengo la sensación de que teníamos muchos menos problemas de que había mucha menos comparación social de que había mucho mucha mucha menos presión social hoy en día la presión está global antes la presión la tenías con tus cuatro compañeros de clase hoy en día la presión la tienes con un tío de California que acaba de subir una foto y dices yo no soy como él o yo no tengo la novia que tiene él y a lo mejor tienes 13 años o la niña que está triste porque se mira en el espejo y dice guau ya sé por dónde vas es una comparación social que no existía en nuestra época y que ahora es no tan solo muy fuerte sino que también cuantificada con likes o sea tiene un número sí a mí no me da muy buen rollo no me da muy buena espina eso hostia a ver y está habiendo una oleada de problemas de suicidios infantiles adolescentes que yo no había visto en mi vida en estos dos dos últimos años pero a lo mejor antes no se hablaba tanto ¿no? podría ser que ahora se hable más pero no sé es la sensación que a mí me da o que se tapara más es que al final no se habla de ello nunca porque dicen no es que no queremos hacer efecto llamada no es que no interesa hablar de ello a lo mejor es que resulta que de cada dos personas que van a un centro de salud a buscar atención mental o sea salud mental una no recibe tratamiento o no recibe el adecuado ah bueno eso es una locura o sea es que ahí tratamiento de salud mental es es ambulatorio primero se medica no es uno a uno están saturados te dan hora para medio año dos meses tres meses si no tienen que ser de pago entonces es que venimos o sea es que venimos de la época de el macho alfa ser un líder conquista el lobo de Wall Street y ahora hemos pasado al otro pero pan de una hostia y no ha habido una transición ¿sabes? como sociedad creo yo no en cinco años se ha cambiado el mundo a eso voy pero totalmente así como pum ¿sabes? no sé yo de repente tenía un Nokia 3310 y de repente le vi a mi compañero que tenía un iPhone el primer iPhone que tenía yo me lo daba y yo hacía así y me veía una bola que se movía por un agujero y digo ¿pero cómo se hace esto? ¿dónde está el snake? ¿dónde está la serpiente? a ver ¿cómo puedo jugar a esto? literalmente o sea yo de repente estaba con un móvil de mierda y mi jefe aparecía con un iPhone y digo ¿qué es esto tío? no no mira 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 juega juega y yo miraba así la bola la podías mover y flipaba y decía ¿qué cojones es esto? ¿sabes? esto es táctil ¿dónde está el número? ¿dónde está el 8? ¿dónde están los botones? fue un cambio brutal el mundo ha cambiado una barbaridad en muy pocos años pero es muy poco yo tuve internet la primera vez con 28 años hostia con 28 años tuve mi primer ADSL wow una semana sin dormir me hice ¿cómo se llamaba? ¿tú te acuerdas del Second Life? sí creo que de hecho aún funciona yo nunca he jugado pero es muy famoso ¿sabes el enganche que me pega el Second Life ese? estabas ahí metido ¿no? ahí interactuando con la gente era como un mundo virtual creo que aún funciona diría no lo entendía bien pero mi colega era DJ y el otro tenía una tienda de coches y el metaverso amigos era venir a trabajar y meterme ahí tío me tenía una puta semana sin dormir tío casi yendo de empalme a trabajar o sea en plan dormir dos horas con un vicio que flipas me lo terminé quiteando porque no era bueno para el cuerpo eso pero es que me pasó lo mismo con TikTok ¿sí? me instalé TikTok un día viviendo en la calle cuando recién empezaba con el canal me lo instalé a las 11 de la noche y me lo desinstalé a las 6 de la mañana del tirón porque no había esparo de ver de mirar me enganché a una chavala mexicana contando chistes empecé jajajaja jajajaja uno a otro de repente a las 6 de la mañana hasta afuera es que las redes están hechas para las compañías de redes todas no hay una peor que la otra todas lo hacen contratan a psicólogos para pues todo el tema de adicción especializados en adicción que han trabajado en casinos que han trabajado en estos tipos de sitios para hacer algoritmos que sean lo máximo adictivos porque son plataformas gratis donde está el dinero en el tiempo de retención que estamos en los anuncios que te cuelan etc de hecho ya no hay algoritmo ya es todo inteligencia artificial y ahora ya va en función de la retención de hecho el más bestia que hay en youtube de retención por vídeo es MrBeast consigue un 80% de retención en cada vídeo y está trabajado y está estudiado en cada vídeo en cada momento lo que se dice el guión y todo para que ese vídeo pum de principio al final un 80% de la gente lo vea el que le da clic de cada 180 lo termina en el vídeo pues es un poco eso y cada creador lo busca por su parte y las plataformas más y las plataformas van a recomendar el contenido que más retenga da igual ahora los followers dan igual ahora los seguidores dan igual ahora lo que me interesa es la retención ¿eres capaz de hacerme un vídeo de dos minutos que la gente se lo vea un minuto y medio? lo recomiendo a toda la plataforma y así funciona entonces claro las plataformas saben lo que hacen que es buscar retención a la gente le dan lo que necesitan pero yo sigo pensando que no es que la gente esté gilipollas o diga tal yo creo que la peña muchas veces necesita poner la mente en blanco y hacer así y olvidarse de su tristeza yo me he drogado para hacer eso para dejar la mente en blanco yo me he drogado para estar sin pensar en otra cosa sin meter drogándome es que yo creo que esto es una especie de droga y te hace evadirte y no pensar en tus problemas ni en tu existencia ni en tu vida pero nos están volviendo adictos a la conectividad a los teléfonos o sea la gente es adicta ya a lo mejor todos lo somos o casi todos lo somos eso para mi no es bueno es una sociedad que nos ha convertido en yonkis de algo para mi es atorcida ya no hay nada perfecto nunca habrá un formato perfecto y eso es evidente pero pero y que que vía de escape tiene la persona que está jodida de la vida que la única forma de evadirse es esa claro yo le diría otra sería desde el deporte hasta pero no todo el mundo es tan macho alfa como tú no pero deporte puede hacer una chica de 12 años y puede ir a correr es que no tiene el hábito es que no tiene el hábito tío es que es muy difícil pero tiene que ayudar a tener hábito o a lo mejor necesita un empujoncito es que a mí a mí me parece perder el tiempo no todo pero hay mucho contenido que es perder el tiempo sí estoy de acuerdo y muchas veces y es lo primero que lo hago y que me gusta perder el tiempo sí pero pero no estar adicto no que la gente pase una hora en la cama con el móvil así cuando se tiene que dormir pero no todo el mundo a lo mejor es tan metódico como tú y tan yo no soy muy metódico no no pero me refiero que es tan consciente de ello como tú pero eso por eso se tiene que hacer conciencia eso sí estoy de acuerdo que todo tiene un coste o sea que todo esto sea gratis tiene un coste algo estamos pagando y pagamos con nuestras adicciones y con nuestro tiempo con tu tiempo con tu salud con las horas que ves anuncios etc me da pena ver una pareja sentada que no se miran a la cara y que están o en un restaurante en un restaurante me da pena y te lo digo en serio al menos tener una conversación si te interesa más lo que tienes en la pantalla que lo que tienes delante sí esto se ve mucho ya un grupo de amigos cinco amigos en una mesa todos así y dices hostia y pasas por un parque y están los chavales estancado uno con su móvil que es muy interesante este debate porque me parece que son un poco dos visiones de la vida moderna actual de estos últimos tres, cuatro, cinco años que son es que me explota la cabeza con estos debates porque me parecen mega interesantes y esto va a ir a más ahora con inteligencias artificiales que nos van incluso a dar más herramientas para automatizar cosas bueno, pero viste lo de las influencers chinas las que estaban en la calle que el si, lo hablamos hace dos semanas lo has hablado, ¿no? bueno, entonces no digo nada sí, que estaban ahí en el suelo en una calle que tenía buen algoritmo para tal sí, que bueno, es que el TikTok chino tiene el siguiendo el para ti y el en tu zona claro y el en tu zona pues las chicas se ponen cerca de la zona de los ricos a ver si le llegan más beats o donaciones y era distópica la imagen y ves una calle de streamers al lado de la zona de los ricos ocupando una acera entera con aro de luz y teléfono todo por buscar vivir de ello curioso era una imagen curiosa vale pero es que ¿cuántos millones de canales hay? ¿en Twitch? muchísimos por lo menos 7 10, 12 millones de canales ¿cuánta gente? porque en Twitch sí que es triste tú haces así scroll para abajo ¿cuánta gente hay con menos de 20 viewers? 3 viewers 1 viewer la gran mayoría años intentando ser streamer claro ¿cuánta gente hay con canales que nunca van a monetizar en Youtube? la mayoría intentándolo es que es lo que hay tío o sea al final es difícil es duro pero el conocimiento yo creo que te lo va a dar la madurez y las hostias que te pegues y vas a aprender de tus errores claro entonces yo he aprendido de mi soledad que por desgracia he vivido pues cuando otra persona llega un momento de hasta pollismo que diga hasta aquí no llego claro dirá ¿qué estoy haciendo con mi vida? pero tú has encontrado tu forma hace unos años o yo hace unos años y cualquiera que haya salido de ello o sea más consciente hace unos años pero es que a un chaval de 15 años que no sabe ni lo que estudiar tío ¿qué va a hacer? y todo lo que dices tú influencia es que está el rapero de mi barrio que es que va con un coche alquilado vendiendo una vida que tal pero yo me lo creo y pienso que es verdad y se venden imágenes y se venden se venden una mentira sí muchas mentiras se venden también no solo la gente famosa incluso lo triste es que la gente anónima también vende mentiras totalmente hemos hablado de los filtros aquí que es una locura ya directamente ha habido un aumento se ve que de operaciones de cara de estética pero de un no me acuerdo el porcentaje pero era elevadísimo en los últimos dos años debido a los filtros porque los filtros están provocando una disonancia entre la imagen que te ves o una foto normal y el filtro hay muchas chicas que ya solo hacen se hacen imágenes con filtro no verás una imagen sin filtro aunque sea el filtro de que te alisa un poco no que te cambie la cara pero el típico que te quita las ojeritas sí te afina la barbilla te afina la barbilla pues se ve que están las operaciones de barbilla de nariz de antiojeras el ácido hialurónico todo esto está que flipas aumentando a ver a mí me molan los he probado y tal pero no me ve haciendo una a mí me molan de Isaac bueno que nos hemos ido totalmente volvamos a a tu vida ¿dónde estamos? mira estábamos en el internado internado de monjas pasan los años sexualidad tal todo esto pasan los años y de ahí cuando sales de ahí voy a los jesuitas de Maldonado y donde lo de Carrero Blanco que te he contado ahí estoy dos años sexto, sétimo y octavo sexto lo repito sexto de GB sétimo y octavo de ahí voy al instituto de mi barrio al Pablo VI en Bravo Murillo ¿vivías con tu abuela? ¿abuela aún? con mi abuela ¿y ya no estabas internado? no ¿tú ibas cada día a tu casa? sí, al instituto y volvía bueno desde sexto dejo de estar internado vale ya tengo trece o no sé cuántos y ya puedo coger el autobús y volver ¿vale? y bueno pues ya empiezan a pasar cosas ya empiezan los porros ya empieza el barrio robo una moto con otro colega del barrio me pillan ¿cuántos años esto? trece, catorce catorce, quince no me acuerdo ¿te acuerdas la primera vez que pruebas una droga? que sería un porro me imagino fue un porro sí fue con trece, catorce trece, catorce porque en aquella época mi abuela esta obra de riñones estaba muy grave y yo cada fin de semana que salía del anterior del del internado me iba a casa de unos primos entonces con mi primete Pablo y tal pues bueno ellos ya eran más eso y lo probé probé lo que es el cannabis los porros el polen y tal drogas duras no luego en el barrio también lo probé más veces pero no era consumidor habitual de ir a comprar y consumir ¿no te habías enganchado al cannabis? no, no era esporádico muy esporádico si alguien tenía o se daba pero no era de consumir vale ¿cómo llegas a robar una moto? ¿cómo funciona la cabeza en ese momento para decir va? estoy en una época en que en el instituto ya todo funciona de otra manera ya la gente va marcando más territorio está el grupo de los skins el grupo de los bacalas el grupo de los malotes uno vende perico en los 80 esto ¿verdad? en los 90 ¿principios de los 90? sí principios de los 90 se movía todo eso la gente iba al instituto en moto ¿te acuerdas? la gente se compraba su motillo con su plumas y tal esa estética ¿no? sí a partir de los 15 era que se podía tener moto ya por ahí entonces la gente iba con su moto de 50 tuneada con su Pedro Gómez con su pedazo de plumas de 500 pavos etc entonces bueno era como eso y entonces pues ya se ya me empiezo a meter con ese mundo ¿no? empiezo a ir con uno con otro cambio bastante de grupo vale pues al final me junto con otro chale se me va a Jonathan como yo y nos vemos pues en los bajos torrense y nos encontramos ahí un tifón lo partimos el bloqueo le hicimos ahí le quitamos la tapa de adelante y nos lo llevamos ¿fue como juego? ¿o queríais revenderlo? niña niña niñatada niñatada luego otra vez pues cogí íbamos yo salía del instituto del cumbre salía del instituto iba por Cusco creo que era y me encontré iba con dos chavales también que la liábamos bastante y vi un Vespino con las llaves puestas pues cogí lo arranqué y me lo llevé pero sin casco y sin nada y en mitad de la Plaza Castilla me pegué la hostia con un coche me caí se me dobló el manillar porque es un tipo bici que se te va el manillar me puse de pie lo enderecé y me fui con la moto no pasó nada no pasó nada me levanté me empujé y me llevé el Vespino a la Plaza La Remonta que era la plaza donde paraban algunos chavales también así en el barrio jodidillos y tal y aparejo aquí con mi Vespino robado en la Plaza La Remonta que encima hay una comisaría nacional o sea pero si estaba aquí estaba aquí la comisaría de nacionales y los chavales aquí jugando porros hostia eso eran los 90 claro ¿sabes? y soy tío pues toma yo te doy 5000 pesetas me llevo la moto pues traba acá llévatela y la vendiste ahí con un colega y yo he cogido se llevó la moto y hasta luego y cuando robeabas eso por ejemplo ¿te sentías mal? ¿había algún sentimiento de bueno esto no está bien hecho te la pelaba? sí de hecho creo que dentro de buscar esa aprobación al final uno busca la aprobación de cualquier manera ¿vale? ya sea en el entorno que te ha tocado puedes intentar querer ser uno más de ese entorno cosa que con los años me da cuenta que yo no soy así ¿vale? no yo muchas veces me he visto en alguna pelea o yendo a robar a alguien y luego decir tío lo piensas a día de hoy y se te ponen un nudo en el estómago ¿cómo hice eso tío? o sea ¿cómo eres capaz de ir a intimidar a una persona? a día de hoy lo pienso y se me pone un nudo en el estómago quizás hoy ni hacerlo ni hacerlo o sea me podría vomitar pero en esa época lo haces y no eres consciente porque tú solo quieres ser parte de la movida quieres ser parte de ese grupo de gente y intentar agradar o intentar sentirte parte de ¿sabes? claro y es lo que me decía mi abuela siempre dime con quién andas y te diré quién eres o sea que el grupito con el que te movías en esa época ya era adolescente era el típico grupito de liantes sí la gente del barrio la gente del barrio sí el barrio de los 90 que sería una mezcla de todo ¿no? sí de un skin por aquí el otro el bacala no era más gente de barrio más quinquillera más quinquillera sí había un gitano también no gitanos no gente de barrio tío barrio ¿de Malasaña estabas? no ya estaba en Tetuán en Tetuán vale barrio obrero eso la iglesia enfrente de mi casa pues donde la sacristía pues ahí se pinchaba la gente tú ibas al parque ¿en público? sí y tú ibas al parque y había jeringuillas en los parques esos eran los 90 y bajabas y a jugar al fútbol y llegabas con las piernas encarnadas de jugar al fútbol o te ibas a jugar a las chapas o o ibas a por un triángulo de chocolate ¿no? esa era la vida de los 90 ¿sabes? subías a por tu bocata de nocilla y bajabas ¿no? pues eso cuando ya estás empezando a tener estos ambientes y estas amistades el robo se empieza a convertir en algo más habitual sí ya no en una niñatada sino en algo que tú le ves una forma de vida no es que no es no es una forma de vida es que tío te ves de repente porque claro ahí nos hemos saltado una parte gorda porque yo cometo dos o tres delitos pero hay un detonante ¿no? y el detonante es pues que la convivencia con mi abuela es jodida ¿no? porque mi abuela tiene a mi padre y a mi tío yonkis ¿vale? mi abuela tiene seis hijos y un tío dos mi padre y mi tío mala vida ¿vale? de hecho mi tío murió de sida entonces claro ella ya estaba súper revenida conmigo a mi se me junta durante mi infancia yo lloraba por las noches ahí faltaba una madre un padre yo no sabía nada nunca nadie me preguntó cómo estaba yo cómo me encontraba nunca fui constante de nada entonces se genera ese odio resentimiento esconder tus sentimientos no se hablaba todo como se habla ahora ¿vale? entonces pues te vas quemando te vas juntando con una bola por dentro y para ti todo el mundo tiene la culpa de todo menos tú estás enfadado con el mundo exactamente y claro pues yo quería ser parte del barrio mis colegas y te ibas con el Adolfo con el Oscar con el otro ellos iban a la plaza mayor con dos mil pesetas en navidades y a mi me daban cien o doscientas pesetas es que no me llegaba ni para el Burger King o sea no me llegaba ni para ir a por la hamburguesa aquí van todos pero abuela dame más dinero que es que todos van a por petardos ya por bromas y joder si me voy con la cara partida me están invitando siempre no es que si no es para droga y eso es que me repateaba no es que si no es para droga y bueno pues me dieron un ultimatum en mi casa en plan de tío te voy a hacer pruebas como dispositivo en drogas eso fue mi tío te vas a ir de casa vale me hicieron unas pruebas pero yo di negativo de repente llegó un día que yo discutí muy fuerte con mi abuela que esto fue el 20 de diciembre del año 96 por lo del dinero no me daba dinero para ir a la calle con los chavales y me fui pegando un portazo pues aquí a las 10 y yo pues voy a venir a las 12 o no voy a venir y pego un portazo cosa que luego me fui a la plaza mayor fuimos de navidades por ahí a pedir la guinaldo como todos los chavales de la época y tal y volví temprano porque me sentí mal dije joder tío eres un gilipollas vuelve antes tal y cuando volví me encontré a todos mis tíos no estaban ni mis tías ni mi abuela en casa oye vete a tu habitación que tenemos que hablar contigo ahí ya de repente me voy a la sala de estar perdón no a la habitación me voy a la sala de estar a ver la tele y ahí suena el timbre llega alguien me dice ay ven que ha venido tu padre de repente llega mi padre que no lo había visto en mi vida me siento a hablar con él me dice que por qué no le llamaba una movida que tal entonces de repente bueno ya me dicen mis tíos mira tienes que ir a un hostal al día siguiente me llama mi padre y me dice bueno es que no puedes venir conmigo porque yo estoy casado con una gitana y tengo dos hijos y ahora no puedes venir de vivir con nosotros a lo mejor podríamos espiar un piso y vernos los fines de semana y yo es que de repente yo me vi sobrepasado yo no sabía qué hacer y al día siguiente mi padre me dice mira tío di que no quieres estar conmigo ni con ellos y a ver por dónde salen es que recuerda esas palabras textuales vamos a hacer esa estrategia a ver por dónde salen y yo habíamos quedado en una cafetería que abajo de abajo en mi casa se llama heladería martín que ahora es un goico en la calle general pelón es que lo recuerdo perfectamente y quedamos allí y me dijeron bueno jonathan qué quieres hacer y yo venía con la idea de tío agacha las putas orejas pide perdón portate bien estudia no salgas de casa no te juntes con este no te juntes con el otro y ponte las putas pilas pero por la mañana había quedado conmigo o sea yo estuve en el hostal toda la noche y yo había pensado todo eso tío agacha las orejas agacha las orejas arrepentido arrepentido y diciendo tío agacha las orejas pero el día siguiente creó mi padre por la mañana y me dijo no tío vamos a hacer esto a ver qué dicen y le creí y bueno pues me dijeron vale pues vete para el hostal y te diremos qué vamos a hacer y pues nada el día siguiente me llevaron a un centro de menores claro no quieres con tu padre no quieres con nosotros hostia has decidido cuando esa es la peor decisión que he tomado en mi vida tío jodido espera un poquito tío no no pasa nada hombre tío al final sacar estas cosas yo creo que es necesario y es y es bueno entonces bueno es que la vez que recuerdo esta parte tío me jode bastante ¿sabes? porque es que era haber cambiado mis palabras y me hubiera quedado con mi abuela y hubiera podido encaminar mi vida y no haber pasado por todo lo que he pasado ¿sabes? tú sabías que o sea tú sabías que ibas a cambiar estabas convencido o intentarlo de que ibas a intentarlo por lo menos estudiar portarme bien no hablar mal de mi abuela no ser tan exigente con mi abuela a lo mejor o no hablarla tan fuerte nunca la he pegado a mi abuela ni nunca la he maltratado ni nada de eso pero era intenso exigente exigente oye que dame dinero que me quiero ir con mis colegas no sé qué pues me voy o tal o me voy a la calle ¿no? más que otro chaval a lo mejor pues guardo unos horarios de estudio tal ¿no? yo era un poco más pues entro salgo hago lo que quiero ¿no? vida de calle sí pues yo estaba más dispuesto a hacer eso pero hice caso a mi padre hice todo lo contrario y claro pues de repente te ves con 16 años en un centro en la Comunidad Madrid en un centro de menores imagínate que tipo de gente debería haber en ese momento ahí ¿no? pues un montón de menas y un montón de chavales pues que vienen como yo el que no tiene padres yonki los tienes en la cárcel el que no le han quitado los hijos porque no pueden mantenerlos o el que no viene porque es que su padre le maltrata y le quema cigarrillos eso es lo que te encuentras en un centro de menores claro de ahí ¿eso era como una cárcel? no es como una cárcel ¿tenías esa sensación? no, al revés los chavales se apoyan muchísimo o sea había mucho apoyo entre vosotros sí mucho apoyo tal hay perdida virginidad una chica que conocí a Jim ah porque era mixto era mixto y bueno de ahí me pasan a Canillejas a un centro menos en Canillejas y ahí bueno pues conozco a esta chica otro grupito pero ahí empiezo ya a juntarme con lo peor o sea que ya en vez de ir a mejor ahí ya es cuando explota sí porque ya es si en tu casa era una semilibertad aquí ya es la libertad total eres menor eres intocable y un educador de un centro de menores no puede hacerte ningún entonces tú ya coges, entras, sales, robas cada vez que te pillan juzga de menores abogado del ayuntamiento y otra vez para el colegio en libertad y entras en una mina que ya entré en dinámica pues de robar coches de pegar más palos y ibas y hacías robos incluso a gente que iba por la calle sí navaja intimidación y violencia hostia o sea ya explotó y ya fuiste al siguiente nivel al siguiente nivel ahí ya llegó pues situación insostenible también para el colegio de menores el director decidió hablar con la Comunidad de Madrid y que yo estuviera fuera del centro que yo estuviera en un hostal entonces la Comunidad de Madrid me pagó un hostal hasta los 18 pues yo al hostal iba solo para dormir y comer todo el día en la calle robando drogándome y bueno ahí sí que te drogabas sí ahí consumí por primera vez éxtasis probé la cocaína iba todo el fin de semana de fiesta a las discotecas a comerte 5 10 15 20 pastillas en un fin de semana la hostia y ahí empezó toda esa círculo vicioso exactamente vivías de lo que robabas o de dónde sacabas el bueno es que comían en el hostal tenían la pensión pagada pensión completa por el ayuntamiento ¿no? sí y es que de hambre nunca te mueres tío es que no sé pegas un pal a dos chavales y te compras una hamburguesa o no sé de hambre nunca te mueres ahí tú seguías sintiéndote enfadado con todo el mundo contigo mismo pierdes el control pierdes el control o sea no eres consciente de nada eres simplemente una persona que no tienes un rumbo en la vida lo único que sabes es drogarte juntarte con otros dos y ¿qué hacemos? vamos a pegar un pal y vamos a drogarnos y ya está o sea es que no hay y vale vamos a pasear este barrio y vas aquí todo el día callejeando sin un sin un rumbo en la vida sin unas ganas de estudiar nada sin ir a hacer un FP sin ir a hacer ningún tipo de estudio ya totalmente fuera del colegio y ya literalmente pues todo el día en la calle tú tenías 16 17 por ahí 17 casi 17 también entiendo que igual que te pegabas algún palo era una vida en la que te podían pegar a ti o podías tener problemas o sabíais evitarlo bien ¿teníais miedo? ¿ibais con miedo por la calle de que alguna venganza o alguien a quien hubierais tocado que no deberíais? no porque tú no vas a ir a un barrio a robar al más malote es obvio vas a ir a robar al más débil eso funciona así o te vas a una zona de pijos a robar a la salida de un colegio de pijos a robar no vas a robar a un barrio de gitanos claro vale entonces bueno pues es un poco así ¿sabes? ¿robasteis algún tipo ya algo más establecimientos? ¿o no llegaba a tanto? no a lo mejor hurtos y tal coches sí pero en plan atacar farmacias y todo eso no no un Daniel Rojo no 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 ha tragado bancos no ha tragado bancos ahora cuando me cuentas bueno sí simplemente atracamos a tres bancos no no que va 12 millones de pesetas que va que va y de hecho no he dado ningún palo importante como ladrón soy nefasto siempre me han pillado te lo juro ¿te pillaban sí? sí tío o sea palo que da palo que me han pillado como delincuente he sido malísimo un desastre y eso te lleva precisamente a la cárcel a la cárcel que además yo vi el vídeo donde lo contabas que hay una traición también ahí metida ¿no? un chaval que me vende un poco ¿no? porque yo le quité como su estatus del malote del barrio y te tenía rabia me tenía rabia y bueno pues me dijeron no baja que es solo para preguntarte por tu vecino y cuando bajé pues me engrilletaron y ¿de qué estabas acusado? ¿de qué te habían por qué te habían pillado? de dos robos con intimidación y violencia o sea lo que se dice dos irlas pues eso que en realidad no fueron así o sea en realidad son con matices porque una fue en Peñíscola en unos apartamentos turísticos donde con la historia del pedo con unos guiris que iban a los apartamentos turísticos pues forcejamos un poco y no lo llevamos pero no hubo ni intimidación ni nada estaba en tu pedo cogimos y hasta luego ¿sabes? y lo otro fue con uno en la puerta de una discoteca que venía a buscar mandanga y bueno pues le quité el dinero y le pegué dos hostias pero realmente no fui yo a buscarle el para robar está todo pedo y dije pues te lo quito claro y se acabó y ya está y eso es lo que te lleva a la cárcel y eso es lo que me lleva a la cárcel a lo mejor habías hecho cosas peores como robar un coche y no te lleva y te lleva a estos dos esto a cuánto te condenan no me condenan me hacen petición fiscal de seis años ¿y eso qué diferencia hay? pues que entras preventivo ah tú estabas en preventiva entré preventivo claro tú vas de la calle el juez dice prisión provisional sin fianza y a la espera del juicio el juicio tiene que salir antes de dos años si no te vas a la calle en libertad pues estuve nueve meses ahí conozco a un párroco de hecho el párroco le he vuelto a conocer hace poco a través de que la hostia fui una entrevista en la radio y la radio luego nos puso en contacto y ahora nos hemos hablado varias veces por whatsapp y eso el padre José Juan de Castellón iba a la cárcel y oye padre mira el número de caso tal 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 me lo puedes mirar a ver como abajo que llevo seis meses esperando el juicio ah pues lo tienes en la audiencia provincial de no sé cuándo se informaba y todo si iba miraba por ti te decía tanto se preocupaba se preocupaba por nosotros nos asistía y a los indigentes a los que no teníamos apoyo de dinero de familia ni nada pues cuando a ver he mirado tu caso y no sé qué y se ponía contigo a caminar por los pasillos y a la que no miraba nadie y cambiaba así que cambiaba porque ahí se caminan recto caminas para allá giras pues a que girabas te decía toma y te daba un paquete de tabaco y mil pelas ah bueno sabes o sea que era un trozo de pan era un trozo de pan el tío y te daba ahí tu dinerito y tal y él sí conocía al juez de la audiencia provincial que llevaba mi caso entonces él fue a hablar con el juez de la audiencia provincial entonces yo cuando fui al juicio renuncié a mi abogado porque me decía me conformara con tres años y le dije que no o con cuatro me dijo con cuatro años y luego el juez que ya había hablado con el con el cura me condenó a libertad condicional me cambio entonces salí de aceptar cuatro años a pagar nueve meses pero irme un año y tres meses que me quedaban en libertad condicional antes de la libertad condicional sí cómo es el momento en el que te detienen cómo te sientes se te cae el mundo o estás tan modo supervivencia que te la pela tú vas donde te lleven tío o sea vas ¿tenías miedo? vas tú vas por la vida tío es que no es una mentalidad completamente diferente claro la gente en una situación que le puede causar algo así estaría asustada pero ya estabas en un modo totalmente supervivencia automático casi automático o sea tú ya sabes lo que vas o sea vale pues cárcel pues cárcel pues llegaré allí ya está ¿cómo es el primer día cuando llegas te acuerdas del primer sí el primer día es un chabolo de mierda una celda yo solo al lado tengo un chico quinquillero y poco más un patio vacío éramos muy pocos éramos 40 o 50 solo éramos menores o sea ¿solo menores? a ver no no menores a los de 16 a 21 que ya tienen edad penal se los mete en un módulo y a los de 21 en adelante son mayores aunque tú tengas 18 y tengas edad penal tú vas a ir a un módulo de menores ¿vale? o sea hay módulo de respeto módulo de menores y los demás módulos ¿vale? que es para más o menos y ya luego en función de lo que tú tal pues te meten en un módulo o otro ¿no? el educador que te ve ¿no? te evalúa yo fui a menores tenía 18 años y fui a menores y pues nada a los 3-4 días pelea ¿tú fuiste una pelea? sí ya empieza un poco porque ahí la pelea supongo que era en los patios quizás no es el llega uno y te dice oye tío nos falta uno para jugar al fútbol ¿juegas? pues no oye tío que nos falta uno pues no quiero jugar pues el tío se va a jugar al fútbol y cuando viene llega y dice que a mí no me hablas así delante de la gente buscando para medirte entonces bueno pues peleas y tal y luego pues llega un momento que ya han pasado 2-3 meses han entrado 3-4 nuevos y tú ya no eres el nuevo entonces ya a otra cosa sabes ya eres uno más claro ¿sabes? ¿estabas siempre solo en tu celda? la primera vez sí y luego ya me metieron a un chaval de Valencia que este estaba colgadísimo ¿sí? ¿por qué? ¿que eran drogas o...? estaba zumbado el pibe estaba loquísimo todo el día haciendo o sea era un chaval súper inestable se autolesionaba estaba todo el día haciendo el tonto en el patio y tal ¿era agresivo? agresivo no pero tenía bastante maldad ¿oh? sí y hasta que un día le dije tío me voy del chabolo tío quédate lo tuyo y me voy a otro chabolo me quiero ir solo tío no te aguanto y tal luego se puso en la hora de la comida se puso un poco así a provocarme 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 y ya cogí con la bandeja y se la tiró a la cabeza hostia la esquivo ahí se quedó un agujero en la columna que si no llego a pillar lo mato hostia porque te estaba buscando ahí es que llevaba días y días y días y no alegría a pegar porque yo lo veía como más débil que yo y la verdad que tampoco le puedes pegar a una persona más débil que tú en la cárcel eso del abuso está muy mal visto sí o sea realmente el que se ve débil delgadito poca cosa no es a ver en menores suele haber más abuso ajá porque es como que eres el malote pero en mayores los abusos no se permiten vale o sea cada uno a lo suyo y tal pero entonces claro pues el chaval era como más menudo más pequeñajo y tal era también más pequeño que yo tenía es que era eran claro poca cosa era como gollum vale y en todo en general también como persona era un poco así era un poco gollum y y tío ya un día me cansó tanto que le lancé la bandeja en el comedor que casi le derraba tú cuando dormías con ese pavo por ejemplo no tenías un poco o sea al dormir sensación de este tío está loco que me va a hacer algo esta noche no no de hacerme nada porque el pibe era todo el rato trasteando trasteando y oye y tal y oye y madriles y tal era como hiperactivo tío no lo sé pero era como buah tío que intenso no te aguanto tío y a ti que te gusta estar solo y era todo el día así hostia no había pausa no había pausa tío y y chinchaba y chinchaba era el típico que no que no me día la bromita que va haciendo daño y tin y tin hasta que un día pues me cansó claro y nada luego me metí a dormir con otro chico que era un legionario que este la verdad que muy bien ¿os preguntabais por qué estabais ahí? ¿o hay un código de no hablarlo? sí o sea a ver no sé que se pregunte pues todo el mundo lo sabe de hecho está la tele y tú sabes que se ha habido una es que eso lo he visto yo en la cárcel te digo no el chaval no sé qué no sé cuántos por ejemplo Pepito de los Palotes ha cometido una violación con 18 años y el juez le ha decretado prisión pues ya sabes que ese estando en Castellón cae en tu módulo por la edad y ya sabes cuando entra todo el mundo ya sabe quién es por eso muchas veces en los juicios se tapan las caras chaqueta y todo esto ¿no? porque si no luego dentro lo ajustician ¿no? porque hay ciertos delitos que ya sabíais que iba a haber ajustamiento a ver entre menores no tanto ¿vale? menores y módulos de respeto no va a haber tantos pinchazos pero en un módulo de mayores sí que lo pinchan ¿vale? a violadores a niños antes en mi época en los 90 en los 70 y en los 60 seguro en los 90 depende la cárcel y depende el patio y ahora ya de los 2000 para adelante todo se ha cambiado mucho ya están los módulos de respeto módulos donde hay políticos violadores o policías corruptos apartados del resto y ya desde que entran pues el funcionario no los junta con los demás ¿vale? pero antiguamente el funcionario también así para si sepa ya claro ¿sabes? y que se la lleve claro que ahí dentro ya ya le repartirán claro cuando más que nada en la época de Dani por ejemplo que eran más galerías donde todo el mundo bajaba aquí y ahora la gente se la segrega se hacen módulos que así es mucho más controlable ¿no? y era como Dani que la celda estaba abierta durante buena parte del día y uno iba a la celda del otro no, no, no ¿estabas cerrado? cerrado menos en la hora de recreo a las 8 abajo a las 8 y media se cierran y todo el mundo abajo desayunando a la hora de comer después de comer para arriba y para otra otra vez y para la noche para arriba ¿no teníais libre paso? vale tú puedes pedir quedarte en el chabulo por las tardes solo si pides estudios ¿ah? o sea si estás yendo a clase o algo puedes pedir quedarte encerrado por las tardes pues el que tiene tele y el que tiene play se queda ¿había plays ahí? ¿había consolas, hoteles en la celda? sí o sea no, pero tú te la compras o sea hay un sistema de demandadero un economato o algo así ¿no? sí, bueno el economato es el café la Coca-Cola las papas fritas todo esto pero luego está el demandadero que es el dinero que tú tienes en tu cuenta tú mandas a un funcionario que te compre lo que tú quieres yo por ejemplo la segunda vez me compré un radiocassette con CDs me compré el disco de SFDK el de 2001 Odisea en el Lodo o no me acuerdo cuál me compré uno de SFDK de la época otro de Eminent tele y hay gente que se pilla videojuegos y se pilla una play y está ahí en la celda pegándose su vicio hostia curiosa la imagen es muy diferente a lo que le contaba Dani por ejemplo que era una mucho más old school mucho más old school mucho más jungla pero en aquella época le se metían un chorizo ibérico ahora eso ya no lo ves no sé qué es mejor ¿era play o un choricito? yo prefiero el jaboncito que antiguamente en su época en Carabanchelo en la modelo llegaba a tu familia con un cubo a la fregona con la despensa y a disfrutar mejor eso que el Final Fantasy oye no sé depende para los gustos los colores sales a los nueve meses no a los nueve meses nueve meses sales y en libertad provisional condicional perdón condicional ¿te portas bien? no me queda otra o sea ¿lo cumples? lo cumplo lo cumplo me voy con el cura Castellón porque era con requisito de ir al centro o sea con ir al piso del cura que cogía gente de la cárcel vale y ahí ¿os hacía trabajar? ¿os hacía estudiar? sí estuve como un mes dos meses y luego dije tío es que necesito el hueco para otra gente te voy a mandar a otro centro más abierto de otro cura en Valencia el Osoju de ahí fui a el Osoju y de ahí pues al tiempo hubo un rifirraza y tal me echaron y volví a Madrid de repente dije pues bueno tengo que volver a Madrid y pues nada vine con algo de dinero autobús y me presenté en Madrid yo 19 años no tenías casa ni nada ni contacto con mi familia ni nada entonces bueno me fui a un albergue en aquella época el albergue fue el San Juan de Dios que está justo arriba albergue de la izquierda y había un educador y en aquella época pues era una buena época en España estaba el segunda mano que era así de gordo las páginas de trabajo eran así de gordas y tú cogías y buscabas trabajo y pues de aquella pues te dejaban llamar buscabas trabajo hice varias entrevistas y encontré un trabajo de camarero en una pizzería y me dejaron pues eso ir solo a dormir mientras que trabajaba y me permitieron entrar más tarde estuve varios meses ahorrando un poco también me busqué un poquito la vida de mala manera algún trapicheitos un trapicheito y tal porque ahí había uno que tenía dinero falso y yo cambiaba billetes por la calle ¿Pero robarlo? no ya empecé una vida más de trapicheante vale no tan agresiva de ir a sí ya es que no me la quería jugar seis años de cárcel por mil pesetas claro ¿sabes? puedes trapichear y dibujarte la vida en el barrio sin hacer daño a nadie ¿no? y hacer así ¿no? entonces bueno pues empecé a hacer eso y salí de ahí me vi en la habitación y ahí ya un día me presento otra vez en casa de mi abuela navidades del 2020 ¿sin avisar o avisando? sin avisar ¿te gusta el riesgo? bueno yo que sé no es a ver tenía 20 años que 20 añitos es una jugada puede salir muy bien o muy mal yo que sé tío ¿no querías verla? no sé yo quería ir a ver qué pasaba no sé es que tampoco lo pensé nunca nunca he pensado en las consecuencias siempre he tirado para adelante ¿sabes? entonces yo me presenté allí me encontré al portero que me ha visto crecer que se llama Manolo que este lo recuerdo grandote con su puro y tal un portero de la época ¿eh? sí Jonathan pero cuánto tiempo joder qué alegría verte ya pensé que estabas muerto no sé cuánto que estabas en la cárcel no no sé cuándo sí pues tal pues bueno ya tú sabes Manolo y tal vale vale ¿está mi abuela? sí sí venga pasa pasa y nada toqué y me dijo mi abuela vale vale pues oye pues vamos al corte inglés a tomar unas tortitas y nada fuimos a hablar un poco mi abuela se puso a llorar fue un momento un poco jodido y ahí de vez en cuando pues más o menos cada dos o tres meses pues íbamos a charlar bueno retomaste el contacto es bonito el contacto pero nunca volvió a ser lo mismo porque yo a lo mejor tío sinceramente a día de hoy yo esperaba que me hubieran vuelto a coger o me hubieran dicho tío vuelve a estudiar coño o sea que te harán una oportunidad claro no vuelve aquí tío ponte a estudiar retoma los estudios tienes 20 años terminas la secundaria ponte a estudiar una carrera yo ya me encontré en una época de curra y búsquete la vida ¿por qué crees que no? no lo sé no cuajó no me lo ofrecieron ni nada también en otra época tú salías de un lado pegabas dos patas y tenías trabajo ibas a cualquier empresa y había trabajo te ibas a ir decían te subo el sueldo eso era así en los 90 entonces era como la bonanza económica exactamente entonces es que elegías o sea y el jefe pagaba el almuerzo los sábados y el día extra lo pagaba entero claro y los obreros cobrando 3000 euros y pagabas un piso en 5 años o en 10 años un piso nuevo etc etc pero tú por dentro te hubiera hecho ilusión volver a una oportunidad y creo que es lo que me hubiera hecho falta porque tío con 20 años ¿dónde vas? todos mis colegas estaban estudiando todos mis colegas estaban yendo al instituto algunos empezando la universidad no los colegas de la calle ¿no? los del cole los del barrio los del barrio de mi abuela entonces era como ¿sabes? tú te vas con 20 años pues en una habitación compartida con tu motillo y pues eso bajas al barrio te drogas te vas de fiesta al space y todo este rollo ¿sabes? y coges esa dinámica pues trabajas pagas piso y te drogas y no tienes una finalidad en la vida ni una motivación ni nada ahí te drogabas bastante ay sí ¿te considerabas adicto? no o ahora viéndolo ahora ¿crees que lo eras? no no o sea era adicto pero podía pagar mis cosas o sea era adicto de fin de semana o sea mi entretenimiento era drogarme ¿vale? o sea y es que si consumir es recreacional yo consumo recreacionalmente no la gente va al cine y tú te drogas ya está es la verdad no uno ve una película y tú ven marcianos es verdad o sea es otro tipo de ocio sí 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 pero es lo que es es lo que es me engancha ¿sabes? aunque tú digas no, solo el fin de semana sí, pero estás deseando que llegue y cada fin de semana y cada fin de semana a piñón fijo y pues empecé en esa dinámica ¿te afectaba en el trabajo? ¿o seguías trabajando? me afectaba cambios de trabajo faltas dos días porque te has pegado un moco que flipas y te echan oye me estoy meando tío tienes vida de fiesta drogas empieza a afectarte en tu vida personal en tu trabajo sí pierdes el control supongo porque al final pasarte un fin de semana de locura a ver no es el control porque no llega a estar tan tirado ¿no? porque trabajo y cuando quieras cambias a un bar cambias a otro pero no eres no eres capaz de mantener nada en el tiempo no eres capaz de mantener un trabajo más de dos o tres meses no eres capaz de mantener una relación más de dos o tres meses no eres capaz de ser constante en algo en la vida al final la droga lo que te da es lo quiero lo consumo y ya está te da el aquí y ahora no entiendes el valor del medio plazo o el largo plazo la satisfacción del esfuerzo para conseguir algo dentro de seis meses ¿qué es para ti la droga? ahora es una mierda pero totalmente porque es que te aleja de la realidad total o sea realmente la droga es poder decir tú que mañana me cogen y me voy de vacaciones hostia es que me hacen falta unas zapatillas y me las compro wow estoy pensando en cambiar mi piso ¿puedo? puedo eso es la auténtica salud para mí la auténtica vida el decir puedo hacerme cargo de los problemas diarios y la droga lo único que te hace es pues evadirte de ellos un parche ¿no? un poquito parches y esconder la cabeza como un avestruz tú piensas que nadie te ve pero te está viendo todo el mundo lo mal que estás ¿sabes? tú metes la cabeza bajo tierra y te escondes dime no, no te voy a decir la droga no tan solo para ti ha sido un consumo sino que también y de hecho creo que de YouTube es tu vídeo más visto que es cuando explicas cómo lo vendo cómo vendías la droga ¿no? ¿cuándo entras a empezar a mover? pues ahí empiezo bueno retomo con mi abuela muy a grandes rasgos ¿vale? retomo con mi abuela sigo consumiendo y de repente bueno me compro una casa una casa de veintipocos metros cuadrados un estudio una corrala en cuatro caminos y bueno yo ya empiezo con porros tal planto marihuana en mi casa pero es paradójicamente unas plantitas y tal y de repente me llega el año y tres meses que tenía de libertad condicional del año 98 me llega para pagarlo ahora y me decreta en prisión directa entonces se presenta la policía en casa y yo no tengo así oye mira te he girado a comisaría que hay una multa no sé qué te engañan un poquito claro voy y cuando voy me dicen no mira es que tienes un decreto de ingreso de prisión pues yo no he hecho nada estoy pagando hipoteca estoy pagando letra del coche trabajo de camarero que he hecho que así que trabicheada que tal pero no me habían pillado con nada no no es que esto lo ordena la audiencia provincial de Castellón es que no vas a ver ni al juez va directamente a la cárcel pues resulta que la libertad condicional esa que me habían dado tienes que pagar siempre la responsabilidad civil mi responsabilidad civil era de 45 euros por el día que esa persona no fue a trabajar por las lesiones supuestamente cuando tuvimos la pelea en la puerta de la discoteca pues me tocó pagar el año tres meses que faltaba por no haber pagado los 45 pavos ¿tú no habían dicho eso? no lo que pasa es que yo estaba empadronada en Castellón me empadroné en Madrid cuando pusieron la zona azul y la zona verde para aparcar y ahí fue cuando saltó la búsqueda de la policía y ya estaba en la última instancia ya no había requerimiento de hecho estuve nueve meses en la cárcel en el 2004 y cuando salí todavía se presentó la policía en mi casa oiga que tiene que usted ir a pagar la audiencia mañana esto que si no después de salir la segunda vez de la cárcel y tuve tranquilo me quedé de empalme y me fui el día siguiente a pagar los 45 euros ¿y cómo fueron los segundos nueve meses? mucho peor mucho peor ahí sí que me pilló en un muz totalmente diferente ahí ya me pilló pues un blandengue como suelo decir tal muchas peleas dentro ¿y dónde recibías más que dabas? es que nunca lo iba a buscar o sea tú ahí tenías un mood mucho más de no querer imponerte ¿no? de no callejero de ¿ya habías perdido eso? sí era un busca vidillas un tal pero yo no me iba a poner con un pincho con otro tío delante no no sabes no no era no sé cómo decirte no no era un tirado de un colegio de menores que está a lo vaquilla por ahí por la vida que no tiene otro futuro que ese y ya más o menos la iba remando y me sentía en eso y eso te hizo pasar lo peor en esta segunda ocasión pasar lo peor claro cuando la gente te ve débil te ataca más y y eso pasó así entonces bueno salí lo pasé en esa época bastante mal salí ahí conocí dentro a un chaval que movía bastantes porros y bueno me dio un kilo de huevas de estas de chahuen de pues bueno pakistaní de este en huevas y me puse a buscarme la vida y se me ocurrió la santa idea de irme a la universidad a vender y pues terminé en filosofía y bueno dos más dos ¿sabes? ahí en la complutense en la complutense en la complutense dos más dos sí a ver elegiste bien no fue la tercera empecé sí empezaste fui bajando empecé en biología pasé por derecho y me dijeron no no ahí en filo es donde se vende y fui para allá y a los diez minutos ya tenías ahí el negociazo sí y bueno ¿y ganabas pasta? sí pero no ahorraba o sea gané pasta los primeros quince días que trabajaba en un restaurante catalán en Madrid que se llama Pedralbes me acuerdo perfectamente ojo Pedralbes eh cuidado se llama Pedralbes Fideboa Buena desapareció ese restaurante pero eh trabajaba en el restaurante y por las mañanas me iba a la universidad o sea tenía las cosas ¿qué pasa? que por las mañanas ganaba cien pavos y por la azar ganaba treinta pues me termina cansando ¿cómo vendías? pues tío me cogía y de cinco en cinco a diez en diez ¿te metías ahí en la puerta digamos? no en la cafetería en la cafetería donde están todos los chavales en la parte de atrás que hay como un céspecito y tal pues ahí te integras con los chavales primer día pues hay una barrera luego ya conoces a uno conoces a otro te da vergüenza al principio cuando no te conocían no, pero no les conoces a los dos meses ya estás con tu mochila con los demás ahí disimulando claro en el grupillo ya te vienen a buscar sí y ya estás ahí despachando ¿sabes? ahí me volvieron a pillar solo con llevabas solo costo era ¿no? solo era y marihuana y marihuana no tenías ni cocaína no vendías nada de droga un poco más dura eso después vale pero ahí no ahí no ahí empecé ya pues 100 gramos diarios más o menos me voy a quitar un kilo cada 10 días o algo así y bueno pues talegueando pues bueno me hicieron una investigación salíamos de mi casa un colega y yo con un paquete nos pillaron y ya pues bueno allanamiento todas las plantas la báscula el dinero en casa tuve suerte de que el juez que hacía la instrucción y que ordenó el allanamiento de mi casa justo se tuvo que ir a levantar el cadáver de la hermana de Letizia Ortiz de Telma la que se suicidó la hermana de la reina creo que era la hermana de la reina se suicidó bueno pues se suicidó el mismo día que yo estaba en el calabozo a disposición judicial entonces hubo tanto revuelo porque había muerto la hermana de la futura reina que ahí nunca llegó el pesaje nunca llegaron las fotos nunca llegó nada y cuando entré a disposición judicial a un juez suplente bueno ¿con cuánto te han pillado? pues con 100 gramos en el parque venga anda libertad como al otro hostia puta y lo que iba a ser pues un decreto de prisión directo ya lo peleé desde la calle entonces ahí fui al CAZ pasé por rehabilitación y bueno pues gracias a eso conseguí otra libertad condicional ¿vale? claro otra libertad condicional pero no iba a dejar que tú no iba a provocar que tú dejaras ese mundillo es que ya te acostumbras a eso todo tu entorno lo hace todos tus colegas lo hacen estás todo el día entras en una dinámica de gastar un montón todo el día comiendo fuera gastando fuera yo luego vendí mi casa porque claro todo lo que me pillaron en casa no era mío era de otro y tuve que pagarlo entonces tuve que vender mi casa gané 26.000 euros con mi casa con la venta era la buena época todavía todavía no había llegado a crisis y ahí pues empecé a entrar ahí sí que pillé el enganche comanche o sea me vi con 26.000 euros pagué lo que debía de lo que me pillaron en casa y ahí de repente me vi compartiendo habitación y con 26.000 euros y ahí sí que era día tras día me compré un Calibra me acuerdo un Opel Calibra por 3.000 euros pero era día tras día amanecer en las barranquillas drogado cada día cada día o sea tenía dinero me fundí el dinero los 26.000 euros me lo fundí en 4 meses ¿qué drogas solías? cocaína básicamente esnifada y fumada y era pues eso no sé qué hacer pues venga voy al burger como algo y me voy al poblado ir al poblado y aparcar en mi coche consumiendo ¿solo? solo 10 de la mañana pues coger el coche irme a casa intentar dormir dormir o sea lo recuerdo como una época bastante oscura y bastante mala ¿qué diferencia hay entre la cocaína esnifada y fumada? ¿hay algún tipo de... a ver al final no hay ninguna o sea fumada pega más y enganchar engancha más ¿no? y gusta más pero al final mi enganche era total o sea de ahí va igual que yo me liaba con una cosa con la otra eso sí que ya es una espiral chunga chunga ahí no consigues mantener ningún trabajo ahí estás todos los días enganchado tienes dinero no eres capaz de dejarlo mogollón de veces a las 10-12 de la mañana que no consigues dormir porque ibas tal pasada encima llorando depresivo porque no sabes qué hacer con tu vida o sea te miras en el espejo y te das asco a ese punto ¿sabes? ¿y ahí vendías algo o nada? no ahí no vendí nada simplemente consumías consumía y bueno esa es como la peor parte de mi vida me fundí el dinero me tocó volver a remarla desde abajo empezar en un trabajo de camarero ¿no? a ganar 1200 pavos y ahí pues me llegó un colega y me dijo tío Johnny quería ganarte algo este fin de semana y tal si te quieres ir a Marruecos con un coche te llevas tres mulas y por ir y traerlos a Madrid comidos con un kilo cada uno pues te vas a llevar te vas a llevar 700 pavos para que la gente lo sepa mulas son gente que ingieren droga ingieren hachís y la bueno droga es decir la ingieren paran con bolsitas y luego la sacan luego la cagan y tal con el riesgo que eso conlleva obviamente pero mi labor era eso de conductor conductor Madrid Tarifa Ferri Tarifa Tanger Tanger que comieran lo que sobraba dejárselo al marroquí que tuviéramos allí de contacto y ya volver con ellos comidos hasta aquí y luego otra vez Tarifa Madrid conduciendo y esa era la dinámica estuvimos así como pues varias veces yo diría que pues hice como cuatro o seis viajes no recuerdo bien y en uno de esos se lió pardísima ¿vale? porque resulta que uno de las mulas no se lo comió y lo metió en la maleta y resulta que la mula llevaba una de las llaves porque era mula y también conducía íbamos dos coches entonces claro cayó preso bueno se lió una que flipas policía buscándonos yo ya no podía volver a Marruecos entonces yo ya perdí ese trabajo o sea tú estabas a la fuga en un coche a la fuga ¿no? no no yo ya estaba en España ah ya estabas en España yo crucé el primero vale y él se quedó ahí encerrado él se quedó ahí encerrado que además fue o sea era él que me había alquilado a mí el piso de alquiler hostia o sea tú imagínate vale yo estoy con esta época de espiral de mala droga y tal y busco un piso de alquiler una habitación 300 pagos ¿dónde voy a dar? pues voy a dar en casa de un chaval de buena familia que sus padres le han dejado una casa para vivir pero que el pibe alquila habitaciones y todo se lo gasta en cocaína en base o sea en ese piso caigo yo y eso es pura casualidad pura casualidad joder o sea como dice Sabina ¿no? el que nace para martillo del cielo llueve en clavos ¿no? total y bueno pues imagínate yo he enganchado él he enganchado me ofrecen esto ¿te quieres venir? sí pim pam ¿no? claro él sabía mi nombre y mis apellidos entonces de repente cuando volvemos que él se ha caído el coche se queda perdido no podemos recuperarlo porque tenemos las llaves a los dos o cuatro días me llaman de la embajada de España al típico Nokia antiguo ¿no? hola buenas yo me hacía llamar Mario por aquella época ¿no? con toda la cambios de nombre eso es toda la gente del mundillo me llamaba Mario ¿no? era como Mario sí mira es que tu amigo tal 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 está aquí y bueno pues si le podéis ayudar ¿cómo? quitar tarjeta quitar batería romper teléfono ¿sabes? o sea realmente la culpa fue tuya ¿vale? tú podrías haber dicho no me lo he podido comer te lo devuelvo no ganas nada la persona que pone el dinero que no era yo era otra persona pierde el dinero y ya está pierde el viaje pierde tu ferry de 50 pavos tu manutención de un día y medio pero no pierde el kilo más luego tal ahora si tú te lo hubieras comido y hubieras cumplido si te pillan él te va a pagar la manutención y te va a pagar el abogado y todo esto así funciona ¿no? claro bueno pues bueno así funciona en teoría lo bonito eso es lo bonito hay gente que dice no te conozco de nada te dejo tirar y no te pago nada sabes que yo he perdido 30.000 ¿no? es así ¿no? entonces bueno eso funciona así entonces empezamos así ya llegó otro colega mío me dijo hostia tío necesito mulas porque es que queremos empezar a traer cocaína y empezamos a hacer lo mismo pero vía Portugal vale vale y yo de chofer tú de chofer yo de chofer ¿cómo recuerdas esos viajes? porque tiene que ser surrealista o sea sinceramente ¿no? la conversación incluso la tensión que hay en el coche ¿te acuerdas de esos viajes? sí tío pasladísimo ah y vas pasadísimo conduciendo pasadísimo conduciendo pasadísimo eh Madrid Lisboa a las 5 de la mañana llegar allí dejarle el coche en un lado vigilar que se suben es una movida tío vigilar que el tío se sube en el avión a los 15 días ir a buscarle pero esperarle desde un punto en el que cuando él salga él no te vea ver si sale ver si le siguen desde lejos hacerle una seña y decirle tío quítale ahora mismo todas las pegatinas a la maleta porque a partir de ahora tú no vienes del aeropuerto si nos paran tú y yo venimos de Lisboa centro ¿sabes? y ya vas preparando coartadas para cada momento del viaje pues si sales del aeropuerto si te pillan yo lo sé en Extremadura con etiquetas de Lisboa ¿sabes? pero si te pillan en Extremadura con un chaval eh de 40 años un tío de 40 años origen de Rumanía que tiene cara de obrero no es que venimos de hacer aquí una obra que vamos para Madrid cuela y cuela ¿hablabais? hablábamos y cogíamos amistad ¿qué tipo de gente se atrevía a hacer eso? pues el perfil era perfil rumano eh y lo buscábamos en la estación de Méndez Álvaro de gente que dormía en la calle hostia eran eran gente que vivía en la calle sí gente de origen del este ajá principalmente de Rumanía y pues muchos ya crisis ya no hay trabajo ya desesperados desesperados le dicen tío 3.000 pavos o 1.000 pavos por ir marrocos o 3.000 por ir al otro lado y pues aceptaban y tú llegaste a empatizar con ellos a tener muchos de hecho hubo un caso que recuerdo que veníamos de un viaje de marruecos y de las cuatro personas que habían otra mula mía que tenía mi teléfono de contacto para ellos me llama y dice Mario dice sí dice el gordo con barba que está atrás dice va a robar no os va a dar el kilo se va a escapar con él bueno yo ya sabiendo eso la dejamos en un hostal en Madrid y yo me llevo la llave les encierro dentro de la habitación y les digo en 3 horas vuelvo a por esto para que no se escapara pues el tío tocó puerta a puerta diciendo corazón 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 y se escapó del hostal con el kilo hostia pues resulta que dentro de Méndez Álvaro llamó a otra persona para venderlo al momento ya no al día y medio ah vale la otra persona como yo me llevaba bien con ellos pero por qué porque nunca les dejé tirados porque cuando pasó una movida en Algeciras les esperé les asistí y los llevé cuando les hacía falta dinero se lo dejaba o sea me porté muy bien con ellos y me tenían a precio entonces cuando el tío tenía alquilo y lo quería vender uno le dijo yo tengo un contacto y cogí y me llamó a mí y de repente quedamos con él en un parking en Atocha en los baños para hacer el intercambio y cuando el tío me ve que dentro yo se quedaba diciendo te lo he robado a ti claro pues nada le pegamos en el baño cogimos el paquete y nos fuimos ¿sabes? y bueno son varias de las que tengo de ese tipo es heavy esta y casualidad también casualidad no yo que sé tampoco deberíais ser muchos en ese ambiente haciendo eso en esa zona en esa zona no claro con esta gente a lo mejor no éramos 3 o 4 o 6 de ese barrio haciendo con esta gente ¿tú a quién dabas a ¿quién te mandaba a ti? otro chaval del barrio ¿eran personas individuales o había la mafia metida? no eran personas individuales gente de barrio que se buscaba la vida punto gente que había empezado en el barrio vendiendo un gramito o dos habían conseguido pasta ahora vendían 100 gramos a uno 100 gramos a otro 100 gramos a otro y ahora vendían paquetes ¿tenían algún contacto ahí o lo que sea? y se fueron a la aventura se hicieron la de Juan Echanove bajarse al moro sí, sí a la aventura hicieron el contacto y ahora llevaban mulas y así funcionaba ¿cuánto tiempo estuviste con el tema de conductor? bastante ¿sí? ¿años? tío, un año de esos es como toda una mina trabajando o sea, es claro ¿cuál es la aventura más heavy que recuerdas de esa época? que digas esto es la anécdota clave insuperable porque tiene que haber alguna que sea la anécdota más heavy tío es un chaval que mandamos a Buenos Aires ah, también hacía Isleto en América sí con un paquete de cocaína volvió el tío no se lo comió lo envolvió en papel albal lo metió en las paredes de la maleta y coló y cuando estamos en el coche con un fardo en la maleta con un fardo en la maleta pero expandido ¿sabes? eso hizo creo que era ahí no me acuerdo era Brasil o sea, era Buenos Aires, Brasil Brasil, Lisboa ¿vale? y no sé cómo cojones lo hizo pero llego a la maleta con todo y cuando yo estoy esperando en el parque y me dice tira, tira, tira que no me lo comido que lo llevo encima claro yo era un currante también yo no tenía ahí 500 pavos para decirle bro, píllate un taxi que a mí no me vas a meter 5 años en la cárcel por tu culpa que nos paran y nos vamos para adelante y en ese momento no puedes llamar a nadie los bizos no existían oye hazme un bizo hazme un bizo en que meta a este pibe en autobús que yo no me subo con él claro ¿sabes? pues me tuve que pechugar y llevarme los 500 kilómetros al pibe con un kilo en el maletero sabiendo que nos podíamos jugar 5 o 10 años de cárcel si hay un control de policía y se ven malas pintas o lo que sea porque claro, también eso influye mucho si ve a una persona súper tal a lo mejor no dice nada pero ve unas pintas extrañas y dice maletero sí, sí luego cuando llegamos a Madrid me dice dice guau ¿cómo te has subido con él? yo le pago un taxi y digo ¿con qué dinero cabrón? ¿cómo le...? claro qué heavy tío es muy heavy yo lo que no entiendo es cómo coño los escáneres de cuatro aeropuertos no pillaron nada ni yo pero ¿sabes qué pasa? que Lisboa es un aeropuerto de mierda es una caja de cerillas o sea es como la estación de Méndez Álvaro de autobuses no es nada entonces se junta todo el mundo ahí y tú al ser europeo al pasar por internacional pues ya pasas por europeos pasas por DNI y sabes y te haces en aquella época no sé ahora cómo irá y pasa como todo el mundo a voleo y es como demasiado de las torres gemelas yo creo que ha cambiado mucho el tema de... porque esto fue antes ¿no? de las torres gemelas y fue después ya esto fue en 2007 o así ah pues es raro no sé cómo coño lo logro esto no lo contaron esto no lo has contado pues es heavy sí hostia esa época es la que tú estabas haciendo lo de chofer y tal sí ¿cómo termina? ¿por qué dejas de hacerlo? termino hecho polvo termino con una duda gorda termino yéndome yo a comer no sí me arrepiento en el viaje me piro me doy a la fuga paso o sea ¿por qué estamos hablando de que son fardos no pequeños? no estamos hablando de un kilo pero eso como ¿cómo? un kilo son un kilo son a ver hay antiguamente los kilos venían en dedales grandes de 10 gramos pero eso no hay quien se lo coma es una pila así de grande entonces lo que se hace ahora son bolas de 8 que las de 8 son como esto ¿vale? sí pero entran ¿sí? tragas sí tragas y tal no no tragas tragas entonces son 125 bolas entonces tú coges las bolas las pones en un barreño y las dejas ahí y no me acuerdo exactamente cuáles eran si las que se caían o las que flotaban eran las que había que tirar no me acuerdo pero eran las que estaban pinchadas y esas son las que se pueden abrir y joder y matarte entonces pues es que no me acuerdo si eran las que se iban para abajo o creo que eran las que flotaban ¿no? no me acuerdo no sé qué consistencia tendrá no sé era cocaína ¿no era? casi siempre no era porros era porros cocaína fue dos veces ah vale dos tres viajes lo que más fueron porros y lo que tú tragaste era porro yo tragué porros fui a por cocaína pero me arrepentí y no lo hice vale pero cuando yo he comido porros tú lo ponías en un barreño y yo me acuerdo que se llenaba de agua metías el paquete entero y yo me acuerdo que se desechaban unas bolas pero no recuerdo si eran las que se iban abajo o las que flotaban porque eran las que estaban pinchadas o estaban mal embaladas entonces tú dejabas toda la noche eso en agua claro pues si alguna estaba mal embalada y se iba abriendo esa fuera y por la mañana veías y quitaba y solo el día antes de viajar el día antes de viajar o sea tú ibas el viernes llegabas viernes tarde viernes tarde de fiesta sábado de fiesta domingo por la mañana o sea viernes tarde llegabas cogías los paquetes en el marroquí los dejabas en el barreño pillabas como una hervía en vida allí para ver esa idea en Tánger viernes fiesta sábado fiesta domingo por la mañana mirabas a las bolas desechabas comías lo que no podías comer llegabas al marroquí venía por ello para el siguiente viaje y la sensación era dura te quedaba mal cuerpo porque es un cuerpo extraño al final no entiendo no sé tío lo haces ibas muy pasado cuando hiciste no 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 me he ido de fiesta pero estaba a lo que estaba ¿sabes? y luego para cagar pues lo mejor es laxante no lo mejor es cortar el estómago ¿vale? un danap un yogur una cerveza para que se corte ahí el lácteo con la cerveza y tal y dos rayas y es que ya lo sabéis amigos si tenéis problemas te pones en cuclillas en el plato de la ducha y empiezan a caer eso y pon 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 agua manguerazo y venga bolsa cuando hiciste eso porque claro ahora lo cuentas e incluso no reímos porque es surrealista pero tú cuando ves o te veías en ese momento ¿tú sentías vergüenza? ¿qué sentías? o absolutamente nada nada tío es que como he visto tanto en mi vida muchas veces como que te haces de piedra y no terminas pues no si tiras pa'lante es que es que yo he metido en un hostal a ocho tíos a hacer eso y yo he ido a buscar los paquetes tú limpia eso anda venga tú tal o sea es que te insensibilizas es como el trabajador de una ambulancia que lleva ya tres años viendo gente en las carreteras reventada pues ya chico un brazo por aquí o una pierna por allá ya no me afecta ¿no? te afecta pues eso como que te haces una coraza y no te afecta pero aquí irás tú el protagonista aquí sí claro que es un poco diferente sí pero no sé tío es dinero ya solo ves dinero estás solo en dinero ¿sabes? solo ves pasta tío solo ves que has llegado y te has coronado pues eso tus tres mil pavos claro ¿cuánto tiempo dura todo este esto dura hasta el 2008 hasta el 2008 2008 me quedo en Argentina hasta el 2011 o así ¿por qué vas ahí a Argentina? voy a comer vale luego allí me peleo con mi colega vale y me piro digo yo me voy por mi cuenta me desaparezco ¿y te quedas en Argentina? y me quedo en Argentina digo hala aquí o sea que no traes los farditos de vuelta ni me lo traigo ni me lo quedo vale salió el día que tenía que ir a comer dije chicos hasta luego paso habéis perdido el billete de avión pero nada más ¿y te quedas en Argentina? y me quedo en Argentina ¿algo te hizo quedar? a ver ya estaba hasta la polla de todo esto ahí venimos de varias cosas muy jodidas ahí vengo de que un día mi colega nos manda a robar a los dos para no pagarme mi parte hostia claro o sea él y yo íbamos a medias en una cosa sí pero cuando íbamos a hacer el yo le dije tío no lo vendas vamos a esperarnos y tal yo no me fío a esta gente no no que sí que hemos quedado que hemos quedado que hemos quedado de repente fuimos a una casa a vender y ahí llegan dos dominicanos nos encañonan nos embridan y sale uno con pasamontañas con un cuchillo y coge a mi colega y le hace pin ya pero es que yo me fijé que la hoja del cuchillo si era de punta solo sumaba un poquito le pegó el pinchecito como para sabes era todo un puto paripé teatro total teatro total se fueron de la casa nos terminamos soltando las brillas y nos piramos y las palabras de mi colega fue nada tranquilo Johnny si el dinero va y viene tal no sé qué digo joder digo muy tranquilo estás tío para que te hayan quitado tu pasaporte tu documentación tu teléfono y 30.000 pavos pero en ese momento no lo piensas porque tú solo quieres dinero 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 dices va va tío pues no pasa nada pero en el fondo sabes que pasa va tío pero es que claro de esto la mitad me la debes o sea no solo te roba sino que te genera una deuda hostia ¿sabes? es como esa maldad de barrio ¿no? no tío es como el personeta yo te voy a España tal sí vas a trabajar de prostituta vale es que me dores 5.000 claro no me los pagas es que ya me dores 10.000 pues vas a estar trabajando patito a mi vida entonces ahí llegué y dije hasta aquí cogí y me desaparecí hostia me desaparecí hasta el 2011 volví ¿en Argentina qué hacías? pues nada vivías de trabajo me empecé a buscar la vida trapicheos otra vez no, no qué va qué va me puse me fui al centro de al ejército de salvación ¿qué dices? sí me fui al ejército de salvación coño y después de estar dando vueltas sin comer sin dormir de semanas ahí súper desorientado cogí y me presenté ahí a un hospital y dije oye ¿tengo un sitio aquí en un albergue o algo? sí, mira aquí tal creo que era en el barrio de San Lorenzo el barrio de San Lorenzo el ejército de salvación ¿San Lorenzo de Almagro es? o algo así sí o algo así del fútbol ¿no? sí no me acuerdo tío es que no me acuerdo bien bueno y llegué allí y dije ¿aquí dejáis dormir? sí pues me dieron una cama y me tiré tres días durmiendo joder literalmente cogí fuerza y ya cogió el chico uno de los que movían aquello me dijo mira tío aquí se pagan 10 pesos al día no tienes que pagar nada hasta que no te busques la vida tranquilo te vamos a dar de comer y de duchar si tienes ropa no tienes ropa toma ropa y bueno pues ahí me busqué trabajo en un restaurante al lado todo en negro claro me empecé a buscar la vidilla y tal y bueno pues ahí fui tirando estuve un tiempo más y ya volví a España estuve resumiendo porque es que aquí hay historias también para aburrir sí ¿no? sí Argentina que están loquísimos las argentinas no se jodió hay historias para aburrir y hasta terminé con un bar propio y todo no sí y todo en negro claro todo en negro porque al final todo en negro venía la policía y comía venía sanidad y comía venía trabajo y comía no sí ¿qué dices? sí 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 y ahí empecé otra vez a engancharme tuve un momento de lucidez y otra vez volví a caer ¿era fácil encontrar droga en Argentina en esa época? tirado tío tirado o sea tirado barato y bueno mala combinación sí o sea no sé al cambio ¿100 pesos? ¿un gramo? de la época ni idea cuántos 100 pesos pero en la época no ahora ah vale es que en aquella época a saber cuánto costaba era 4 euros o 5 casi 100 pesos ahora son 50 céntimos de euro no claro es que en aquella época a lo mejor estaba a 6 o a 7 que no fueran que fueran 5, 6, 7, 8 euros no por ahí imagínate 8 euros o sea por 10 euros tenías ahí para tela y ahí te enganchas otra vez me engancho otra vez y seguías en ese modo de supervivencia de no replantearte las cosas seguías sin remordimientos tirando pa'lante y pa'lante no con mucha culpa ahí entra culpa fuerte ¿no? con muchísima culpa porque parecía que habías salido ¿no? de la mierda con mucha culpa con mucho volver a ver que vuelves a caer volver a ver que no eres lo suficientemente fuerte para dejarlo volver otra vez a lo mismo y ahí es jodido tío mentalmente muy duro bastante bastante jodido tío y ahí bueno pues llega otro momento de lucidez ahí hablo con mi familia mi familia me ha apoyado un poco económicamente ¿en Argentina estabas? no cuando vuelvo cuando vuelvo me apoyan un poco económicamente tiro un poquito me voy de España otra vez me voy a Suecia un cambio interesante termino volviendo y liándola otra vez ¿vale? y ahí entra ya o sea es que son mazo de idas y venidas y tal ¿por qué la lias en España otra vez? otra vez droga pero ya consumo ya no es tráfico o sea yo creo que ya desde el 2000 del 2007 2008 no he vuelto a cometer un delito en mi vida ¿era autodestrucción? lo que estabas haciendo autodestrucción consumo droga consumo era trabajar y drogarme o buscarme la vida para drogarme pero no era ya o sea ya no era ni vender droga ni plantar marihuana ni trapichear ni robar ni nada si podía me lo buscaba y si no podía no me lo buscaba entonces bueno pues en una de esas 2012 es que no recuerdo bien las fechas 2012-2013 tengo otra de estas que te recuperas entonces mi vida es así y ahí empiezo pues como un curso de hostelería en busca de pues algo de motivación ¿no? formarte empiezo pues en una escuela de negocios lo que es dirección de hoteles y restaurantes tengo un máster y pues bien pero en mitad del máster vuelvo a caer vuelvo al consumo ahí me pilla trabajando en un buen restaurante de gerente ¿de gerente? sí ganando 2500 pavos al mes hostia y otra vez a la amiga totalmente altibajos porque llegabas a puntos buenos es un trabajo de puta madre sí 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 totalmente con un equipo de trabajo de 18 o 20 personas y de repente pum otra hostia y en esas ya te ves que de repente ya llevo mes y medio sin pagar el alquiler era un estudio eran 500 pavos al mes o algo así y de repente llego un día después de tres días drogándome voy a llegar a abrir la puerta y no puedo ¿no te drogabas en tu casa? no me había ido por ahí sabes perdido y voy a llegar y la puerta cambiada la cerradura llamo los otros porque era un piso dividido en cuatro los otros compañeros de de estudios me decían no es que no te puedo abrir porque me han dicho no te abra habla con la arriba la arriba se ha oído al pueblo porque no quería atenderme mis cosas dentro y me veo en la calle pues ahí dije pues aquí me quedo esto me pillamos en Madrid calle Huertas y hostia calle Huertas las letras ¿no? barrio Las Letras al lado del Paseo del Prado al lado del Casa de Fuego yo vivía al lado ¿ah sí? sí sí vivía por Lavapiés pero vivía en la zona de Lavapiés más cercana a Capital y todo eso o sea San Isabel por ahí sí calle La Fe no la ubico plaza Lavapiés sí donde está y luego está la iglesia esa sí pues ahí vale sí sí y el centro de Madrid me lo conozco vamos de pe a pa pues pues por esa zona es una buena zona Huertas bueno es buena zona está mal está bien todo Madrid es buena zona ahora ahora sí 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 ya no queda los precios son los que hay sí total pero bueno me quedo en la calle y bueno justo en la plaza de al lado donde yo me quedo en la calle pues yo llevaba meses que veía un grupo de gente que vivía en la calle entonces pues me quedo al lado de ellos pero no ellos si ellos dormían en este banco pues yo me quedo tres bancos más abajo ¿vale? y ahí pues al día tío te has quedado en la calle yo te recuerdo aquí con el coche y tal sí y tal pues ya nos poníamos a pedir juntos a pedir dinero en la calle a veces nos íbamos a robar juntos a los supermercados para luego revenderlo y drogarnos o sea la verdad ir a un supermercado robar 10 blisters de jamón ibérico y venderlos a mitad de precio en los bares o a mitad de precio en la calle entre sus molinas se revende y empezamos con esa dinámica y así pues 2015 es que no me acuerdo bien los fechos 2014 2015 más o menos que no recuerdo bien creo que sea final de 2015 y ahí ya bueno me peleo con uno de los que dormía conmigo me roba el móvil tenemos una trifulga que flipas incluso un juicio entre nosotros o sea que luego bueno cuando llegamos al juicio los dos no entramos y el juicio se archivo vale porque si no se presentan los dos se archiva pero bueno la policía nos meta los dos nos detienen nos llevamos los dos detenidos era una pelea física pelea física no me acuerdo fue en aquella época en 2015 sí y yo en aquella época pues iba a un centro de gruroja que daban pues café y galletas por las mañanas y también tenías pues el típico enchufe para cargar las cosas pues había ahí psicólogo terapeuta también había metadona para gente que iba dispensario metadona dispensario de medicación mental o psiquiátrica y pues en una de esas mañanas que yo aprovechaba eso para entrar en calor y tomar café y tal y a veces cargar mi móvil pues me dice oye mira el recurso es gratuito pero no tan gratuito a lo mejor deberías empezar a ir a terapia te apunto con la psicóloga digo no a mí eso no me hace falta a mí eso eso no yo salgo cuando quiera o sea lo típico yo lo dejo cuando quiera porque ahí seguías consumiendo lo que podías lo que podía no tan heavy como cuando tienes dinero pero si todos los días te podías consumir 10-20 euros de pedir en la calle o de buscarte la vida ¿vale? y bueno pues empiezo a ir a una terapia de grupo se junta con la pelea esta y termino hasta la polla entonces me voy totalmente aislado a otra plaza yo solo dije vale pues me voy a buscar yo mi chabolo mi zona paso de estar conviviendo con gente de la calle pues al final es peleas todo el día entre nosotros y si no es que este me arroba el saco de dormir de que este me arroba las cosas que tengo aquí escondidas de la ropa vale eso te quiero preguntar porque esto es es de las cosas más chocantes de tu vida es vivir en la calle ¿vale? vivir en la calle es una realidad que vemos en grandes ciudades constantemente pero nadie se fija porque tú pasas lo ves y sigues a lo tuyo vivir en la calle ¿cómo es la primera noche que vives en la calle? o sea ¿qué es eso que tú dijiste? que te metiste ahí ¿tú estabas? bueno estaba con lo opuesto una chaqueta y poco más ¿pudiste dormir? sí estaba reventado o sea me puse la cabeza me tumbé en un banco era verano me tumbé en un banco me puse la chaqueta como una chaqueta de entretiempo o por encima y caí reventado pero reventado y no había nada que robarme o sea que no tenías miedo de que te quitaran nada no sé nada claro a partir de ahí te juntas con ese grupillo ¿qué tipo de gente hay en la calle viviendo normalmente? gente con adicciones y gente muy cronificada gente con muchos años de alcoholismo muchos años de adicciones la mayoría con alguna minusvalía ya sea mental o física y con su correspondiente pensión de 400 o de 500 que eso pues a lo mejor le da para malvivir la dinámica pues del 80% que tiene esa pensión que está en la calle con esas pensiones es llega el día de cobro y me dura el dinero una semana y luego pues el resto del mes a pedir o ir a comer al comedor o ir a comer a donde dan el bocadillo por las tardes hacer cola y todo esto ¿no? y eso es un poquito la dinámica ¿qué comíais normalmente? pues bueno si no pasa un restaurante y te da algo o ya sabíamos restaurantes que nos daban algo que antes de tirarlo a la hora de cerrar pues tío vas a un super y una barra de pan y una mortadela son dos euros ¿sabes? o sea que y pidiendo la gente da o sea tú te pones a pedir en la calle y le dices a alguien oiga me compras algo de comer y te lo compran más que darte dinero quizás dinero no te va a dar muy poquita gente te tienen que ver un perfil diferente claro porque eso es lo primero que me pasa cuando lo veo pienso claro le voy a dar para que se vaya a comprar porros o coca o lo que sea y es lo que te da rabia ¿no? que el dinero que das se vaya a utilizar en droga es lo que piensas en un vicio exacto es lo que piensas claro comida la comida no se la niega nadie y vas a un bar y me ha pasado dices es que quiero mira te sobra un trozo de pan o de tortilla o algo y me ha pasado en la calle Atocha llegar al del bar siéntate aquí y cómete un menú y ponerte en la bar y darte un menú entonces la comida no te va a negar nadie yo la gente de mi streaming lo sabe voy todo el día en directo y oye tío me compras un bocadillo toma oye oye me das pasta pues no tengo suelto claro es que es así es así o sea que la gente que hay es un tipo de perfil o hay droga o hay enfermedad mental o cronificado alcohol muy cronificado mucho alcohol dirías que es lo que más hay alcohólicos pero el alcohol no es causa es consecuencia porque yo tengo un problema de alcoholismo también vale yo cuando me quedo en la calle mi problema era de drogadicción pero resulta que el alcohol es más barato resulta que te quedas en la calle y hay un montón de ruido que para dormir pues yo recuerdo el primer día que me tomé una lata en la calle una lata de cerveza y el día siguiente dos y el día siguiente tres al día siguiente pero sí que rápidamente y progresivamente progresivamente de repente te ves que te estás bebiendo tres litros diarios de cerveza de repente te ves que te levantas tomas un café un desayuno porque te has buscado la vida el día anterior y tenías tres euros encima vas a Amazonas a poner un café de un euro pero ya a media mañana una cervecita y de repente ves que se te va de las manos pues el alcohol en el o sea gente alcohólica que termina en la calle es muy poca en comparación con la gente de la calle que se convierte en alcohólica y a ti te pasó y a mi pasó no alcohólico en plan delirium tremens y necesitar beber para no temblar pero sí necesitar mi dormidina mis tres litros diarios de cerveza para dormir y a día de hoy me estoy controlando o sea a día de hoy me he tirado un mes desde hace poco aprovechando lo que te he dicho antes de mi comunidad aprovecharme para motivación motivación y todo esto he dejado de beber tan continuo pero si es verdad que cuando te desestabilizas un poco te lo pide el cuerpo porque recurres a eso para aplacar tus nervios o y y lo vemos tan socializado sí pero si tú fueras camarero y te vas a un bar te sorprenderías la cantidad de gente que es alcohólica en España gente vamos a decir con una vida normal sí el banquero el el taxista que donde ponemos la línea de lo que sea alcohólico no pues se considera alcohólico el que bebe más de 1,25 litros al día no según yo sino según los médicos de algún tipo lo que sea alcohólico a lo mejor no es de alcohólico de necesitar pastillas porque si no te mueres ¿vale? porque ya tienen una adicción una dependencia es un hábito no saludable ¿vale? el que se bebe todos los días tres botellines no pero el que se bebe seis botellines tiene un problema hostia ¿vale? el que se bebe todos los días seis latas pequeñas tiene un problema o el que se bebe una botella y media de vino por ejemplo el que se bebe todos los días cuatro latas de medio litro tiene un problema o dos litros de cerveza tiene un problema que ya te digo que es un problema que te permite llevar una vida a mí me ha permitido durante un año seguir haciendo streaming y trabajar de rider por los días porque no bebo durante el trabajo pero llega la noche y dices voy a tomar mis dos cervezas para desconectar y dormir y te acostumbras a eso a cerrar esa etapa claro entonces bueno curioso yo pensaba que fíjate que pensaba que habría mucho más persona viviendo en la calle alcohólica y que el alcoholismo ha provocado que acaben ahí y me sorprende lo que me has dicho ¿no? eso es muy interesante porque al final es el alcohol el que surge en estos ambientes para aguantar dices que dormir es muy complicado sí pero el ruido la primera noche evidentemente estabas destruido cuando ya estás habituado ¿cómo es dormir en la calle? bueno pues jodido es jodido es jodido porque a las 6-7 de la mañana 8 de la mañana más tardar policía municipal venga todo el mundo arriba que van a los puntos donde se junta mucha gente durmiendo va a llegar ya la gente por aquí a vivir a trabajar ¿sabes? y recoge tus cosas no dejes en series en la vía pública si nosotros tiramos entonces ya pues bueno esto es levantarse 7-8 de la mañana reventado el ruido días de fútbol coches tal entonces bueno pues si no te alicitas y la estamos acostumbrados a dormir en camas ¿cómo se duerme? físicamente a ver físicamente se nota pero si te lo montas bien lo puedes pasar ¿vale? o sea en plan si pones 2-3 cartones que hagan de aislante para el frío luego pones alguna moqueta o colcha luego saca de dormir no es la cama más confortable del mundo pero no es un infierno no es un infierno tema temperatura que es una de las de las cosas que primero piensas ¿no? temperatura y clima porque no solo es temperatura sino es lluvia es tal vale temperatura sobre todo el frío vale en invierno Madrid que puede llegar a menos 3 menos 4 y menos 6 y menos lo que sea eso ¿cómo lo llevas? ¿cómo se hace? bueno al principio pasas frío al principio buscas quedarte en una parada de metro abierta buscas quedarte en la estación de Tocha pero claro a la gente de la calle no le permiten tumbarse o te quedas sentado pero como te duermas te echan porque no quieren que la gente esté durmiendo en una estación en el aeropuerto lo mismo o sea fuera ¿no? pues de repente ves cómo se le ocurre a la gente al principio tienes mucha vergüenza de que te vean no quiero que me vean tal pero llega un momento que dices tío mi descanso y mi frío es más importante que me mires tú entonces ves que uno lo que hace es ponerse una lona de plástico y hacerse un canelón y un rulo un rollito de primavera y tú dentro de una lona de plástico tienes efecto invernadero abres un poquito para que entre aire y eso circule y sudas yo los últimos años en la calle yo dormía en calzoncillos en invierno en invierno ¿por qué? porque tenía los cartones un aislante las alas esterillas dos lonas de plástico una moqueta dos mantas un edredón y luego el saco de dormir o sea como un iglú costaba o sea pesaba levantar eso y te aísla de ruido te aísla de todo o sea yo en Filomena me levanté lleno de nieve y no me enteré Filomena para los latinos fue un un temporal de nieve fuerte fuerte pues yo me levanté con metro y medio de nieve encima y yo era la segunda mañana y decía joder que ni he descansado hoy hoy no hay ruido que tranquilidad que sábado domingo que no hay nadie en la calle hostia de repente hice así me hice toda la nieve me desperté de una que podías haberte quedado colgado no 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 porque no había tanta quizás tanto no pero me costó hacer ahí tuve que hacerlo con las piernas y se me metió toda la nieve dentro hostia pero bueno no pasabas frío no pasas frío pero ya te profesionalizas claro pero las primeras las primeras semanas los primeros dos años es horrible horrible y bueno luego ya pues te vas y el calor bestial el calor es más horrible es peor sí fíjate que yo hubiera dicho al revés no que va porque te duermes a las 4 de la mañana por el calor y por los borrachos gritando pues está todo el mundo en la calle hasta las tantas y a las 8 en pie porque te pega el sol en la cara pero sol fuerte y es imposible entonces el primer mes vale pero el segundo y el tercero ya estás tío reventado porque duermes 5 horas de media ¿sabes? y no son de calidad y no son de calidad tema higiene tema higiene que es otra gran pregunta ¿no? tienes duchas públicas 50 centimos la ducha tienes asociaciones y se ha muy social que te dan tickets gratuitos para que no pagues si no tienes ni un puto es que 50 centimos esto lo está cualquiera para ducharte o sea oye mira te pones dentro de la ducha le dices a alguien me das 50 centimos para entrar a ducharme y te lo dan ¿vale? y duchas súper higiénicas o sea de mármol que lo lleva una empresa de servicios muy conocida en España y entras tienes 20 minutos de agua caliente no sobrado total sales entra un trabajador de esa empresa de servicios desinfecta y entra al siguiente para que no haya hongos ni nada de esto que bueno y así funciona o sea la ducha ahí siempre sí empadronamiento te pueden empadronar o en Samuel Social en mi caso o en diferentes asociaciones que trabajan o centros de día para recibir cartas hacerte el DNI y salida social y todo esto roperos hay un montón de roperos gratuitos para coger ropa y aparte ropa buena no ropa de pantalón de pinza de viejo sino ropa que te vas a sentir a gusto con ella incluso hay marcas de ropa que donan zapatillas nuevas pantalones nuevos te los dan con cuenta gotas pero te los dan a lo mejor cada 6 meses puedes ir poniendo zapatillas nuevas y tema comedores también lo hay para poder ir a comer tema baño que vais a baños de restaurantes o bares yo baños públicos siempre restaurantes haces tus sitios ya coges tu confianza yo iba donde Manolo Lopetegui que le llamo no se llama Lopetegui pero llamamos Lopetegui ese camarero y Javi era el bar de al lado donde dormía y yo era levantarme ir para allá lavarme los dientes lavarme la carne me decían te tenían cariño ya y te conocían me fiaban un café si ese día no tenía dinero me han llegado a fiar hasta 30 cafés en un mes hostia de verdad y cuando he tenido pasta se lo he pagado claro o sea me han llegado a fiar pasta no de darme pasta no pero apúntamelo te pago donde pueda ¿sabes? y cosas así y luego sobre todo parkings o sea eso es para lavarme los dientes la cara en las manos agua calentita por la mañana coger un café pero luego para cagar pues al parking o para ir al baño más veces en el día había un parking público 24 horas pues al parking vale ¿era gratis el baño? sí vale ahora lo ponen con código pero ya te conoces el código el primer día no no te creas ya sé al principio el estado abierto lo pusieron en código pero bueno yo ya me pillo que me iba de vale tema higiene es que hay tantas cosas y ahora lo has comentado tú cargar dispositivos dispositivos bueno en los parkings siempre hay enchufes en el metro hay enchufes en cualquier 100 montaditos pagas un café y te gasto la tarde porque es autoservicio no te va a decir nada claro en un McDonald's igual vale pues pagas un café un euro tío y te quedas ahí toda la tarde y luego yo en mi caso yo tenía al lado un supermercado que siempre compraba ahí un udaco que era de unos chinos y ya pues me dejaban cargar las cosas vale dejabas ahí y tranquilo sí de hecho dejaba las cosas por la noche y las cogía por la mañana así no me las podían robar tenías confianza entonces sí tenían mi enchufe y yo les daba 10-15 papillos al mes bueno de luz está bien es un buen trato y luego les compraba siempre a ellos claro has dicho una cosa ahora que es también una pregunta importante que tenía que es el tema de la seguridad y el tema del ambiente entre vosotros porque esa es una gran duda también a ver depende depende porque si es entre nosotros si tú estás en un mood de alcohol y drogas mejor en compañía porque cuando tú no tienes el otro te invita y cuando tú le invitas al otro y al final tú el día ha liado ¿sabes? pero cuando llega un momento de hasta pollismo que dices hasta aquí y te quieres ir fuera pues es mejor ir por libre ¿vale? y hay gente que va por libre porque quiere salir de ello en plan me voy solo empiezo ir a terapia y ahí me hago con el perro ahí busco en internet se regala cachorro y ahí aparece mi perrete con tres meses y ahí pues ya empiezo a buscarme la vida en la calle empiezo a vender cosas paraguas pintura postales abanicos y no querías estar todo el día drogando te borracho es que ya con la terapia con el perro y apareció un libro en mi vida muy bueno de psicología de Enrique Rojas la conquista la voluntad pues empecé como a decir bueno pues aquí estoy aislado no conozco lo que consuma yo no voy a ir a pillar y aquí no va a venir nadie a ofrecérmelo y ahí eso fue lo primero entonces a partir de ahí vas cada vez siendo más fuerte y ante los estímulos vas diciendo que no la vez más fuerte que fue esa tentación fue por ejemplo cuando ya salí de la calle que me invitaron a la noche de póker de de póker red y con tal y fui al casino de Gran Vía y en la sala de espera que estamos con una cerveza pues una persona sacó abrió la bolsa queréis tal no sé qué y yo se me puso el cuerpo aquí a punto de consumir y para quitármelo encima le dije tú 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 que van a entrar tío anda vete al baño vete al baño y me lo quité de encima tío y esa fue la última que lo tuve ahí ¿sabes? y cada vez te vas haciendo más fuerte pero eres un adicto para toda la vida o sea en cualquier momento te puedes recaer entonces no vas a ver beber alcohol duro o sea ron ginebra y tal whisky etc no vas a ver en un ambiente de fiesta ni VIP ni no es que hay un evento de yo que sé marca eso no es para mí ¿sabes? yo no quiero ser un influencer ¿sabes? con ser streamer y youtuber me vale y nada pues en ese aspecto la verdad que me mantengo muy al margen claro por eso eso es importante escapar un poco del grupo ¿no? del grupo y te aislas tú te aislaste porque quisiste sí pero luego también en tu día a día durante tu vida te aíslas a día de hoy me sigo aislando de eso va Jenny tú nos vamos de fiesta no sé cuánto no yo no voy va tío vamos a una discoteca no yo no voy ¿te vas ni de fiesta? no voy ni de fiesta una fiesta normal con gente normal no hay días es que siempre se cruza hay un momento que siempre se cruza y vas a ir al baño y van a haber dos con la papel aliados y es que está ahí entonces pues mejor no ir a sitios donde haya más porcentaje de que pueda pasar claro pues esa es mi vida ahora y empezaste a hacer ese cambio en la calle en la calle 2010 primer año y medio tal yo diría 2015 2016 más o menos ahí además de irte por un tema de de no querer seguir consumiendo y cambiar la vida el ambiente que había entre vosotros era pesado era pesado ¿qué significa pesado? ahí nadie es amigo de nadie nadie es amigo de nadie nadie es amigo de nadie somos colegas tal pero si puedo hacer el lío te lo hago ¿sí? sí si veo que tienes ahí una tablet algo si te la puedo mangar te la mango entre vosotros no había lealtad auténtica no que cada uno va a lo suyo cero pero que no la haya en la vida no la hay ni entre compañeros de trabajo si alguien te puede poner la zancadilla para quitarte tu impuesto lo va a poner o sea no cualquier persona en un cargo básico si puede ponerle la zancadilla a un cargo medio para que lo echen y ascender él lo va a hacer así es la vida ¿sabes? entonces bueno pues era un poquito así era una situación de interés mutuo y poco más interés mutuo y ya está y dormir juntos para hacer bulto y ya está os contabais la vida os contabais cosas profundas había conversaciones buenas no ni eso a veces sí a veces no pero había un tal pedo y o la borrachera y tal ¿había relaciones sexuales? sí ¿en la propia calle? sí es un tema que es curioso también este sí, sí, sí y también hay chicas de la calle que pagabais o pagaban no, no chicas que viven con chicos también que ya es con su ah, pero cuando has dicho chicas de la calle pensaba prostitución no, no, no chicas viven en la calle sí, sí y que se hacen pareja de este y que hoy lo dejan con ese y se van con el otro eso es un lío que flipas o sea, hay salseos en el ambiente bastante hostia y se folla en la calle sí debajo de la lona hay magia también tiene que ser tiene que ser las primeras veces tiene que ser hombre, tiene que ser lo más fácil del mundo si eres un poco vergonzoso no como Nacho que Nacho lo haría aquí mismo y lo estás haciendo de hecho para Nacho pero que cualquier playa de verano pasa eso sí, pero claro en la calle pueden haber tantas miradas ¿no? ya, te daís en Marbella pasa eso todos los días en cualquier playa de fiesta pasa eso o sea, hay relaciones hay amor desamor y todo eso enganche mucho enganche mucho enganche hay muchas relaciones tóxicas también supongo mucho interés mucho interés no, es una relación que ha nacido ha nacido de la supervivencia entonces como manada se juntan para ser menos vulnerables pero al final claro, a nivel de seguridad a nivel de robos a nivel de violencia ya no tan solo de gente sino de gente externa en general ¿qué nivel de peligro tiene vivir en la calle? a ver robos siempre va a haber porque o te van a robar por la noche si ven que tienes algo otros que viven en la calle la gente que roba a la gente de la calle es gente de la calle y a la que otro que pase por ahí todos los días te vea que tienes un teléfono pues por la noche va a venir a manotear a ver si te lo puedes robar violencia yo solo tenía un caso de violencia bueno tres veces una fundida de un Madrid-Barça con una persona que iban muy borrachas que eran rollo skinhead hostia y querían ir contra los que estabais ahí empezamos a manos y al final vino la policía nos separó y tal y bueno casi se lo iba a detenir al tío y otras dos veces fueron con gente que va borracha por la noche y que se pone a mear donde estás tú durmiendo y ahí dos veces a la hora diciendo pero que estoy aquí durmiendo y la gente encima se pone agresiva estás en la calle deshecho ponte a trabajar todo el día te levantas de mala hostia y sabes la gente saca ahí lo peor entonces son las tres ocasiones que he tenido así de violencia en la calle lo de que haya gente que vaya a buscaros a quemarme que quiera hacer cacería de mendigos no eso yo no lo he visto vale es una vida de verdad que me sorprende y tú has dicho al principio que has sido quizás los mejores años de tu vida cuando ya los últimos cuando te vas del grupo de la manada esta y te separes porque ahí empiezo todas las mañanas a buscarme la vida ahí empiezo a leer me leo el clan de los gobernarios entero me leo capitán alatrista entero me leo el quijote aquí ha estado Arturo con el reverte hostia aquí en esta silla que grande tienes que volver Arturo tienes que volver segunda parte me leí el sunzu me leí arte de la guerra ¿no? si me leí un montón tío en la calle y tenés tu perrito también luego ya me hice con un móvil ya empecé con las series ¿tú el móvil lo tenías antes? no he tenido móvil algunas veces pero hubo un tiempo que ya lo tuve móvil y eso tenía los libros hostia y luego ya cuando ya empiezas a buscarte la vida todos los días y empiezas a tener 20 pavos diarios me voy a pillar un teléfono de segunda mano y ya voy a tener todos los días 100 pavos en el bolsillo porque es que mi perro puede tener una emergencia y ahí empieza una responsabilidad oye es que a lo mejor mañana llueve y no puedo ir a vender te has tenido que comer cuando llueve ah mira no me he acordado preguntarte aparte de terminar con el tema de viviendo en la calle puramente y cuando llueve cuando llueve te metes en un garaje o en la puerta de un garaje o en un 100 montaditos todo el día consumes café café y café pero y dormir por ejemplo dormir con la lona no te mojas yo con la lona ni me enteraba con noches de diluvio vamos ¿de diluvio? o sea pero ni enterarme es cierto que cuando llueve 5 días seguidos salgo de aguilla entra y se te moja la capa de abajo del todo pero sigues seco vale las únicas veces que he amanecido mojadísimo es que a la hora de dormirme y hacerme el rulo por encima no he puesto la piedra para hacer la prensa y por la noche el viento ha levantado la lona y me ha caído el agua vale y te levantas bien y al día siguiente me has hecho polvo claro tenías cambios de muda para si te mojabas tenías un par de mochilas cambio de ropa y todo eso y luego tu vida cuesta claro sí bueno me ideé un sistema como los bordillos pues eran unos bordillos grandes y eran como de granito entonces del bordillo al suelo yo ponía mis cosas a lo largo del bordillo y lo que hacía era con una moqueta gris color bordillo que dejó la televisión española en la plaza tapé eso y parecía granito entonces a simple vista de lejos o sea tenías que estar a tres metros para ver que ahí debajo había mochilas hostia entonces tenías un camuflaje ahí que flipas y me levantaba recogía y así policía municipal no me decía nada y le tenía tu ahí apalancadísimo hostia claro claro al final tienes que espabilarte para sobrevivir para hacer sí levantar alcantarillas y esconder cosas dentro de las alcantarillas tomas de agua hostia y escondes ahí ropa pero luego dices joder es que cuando yo se me moja ¿dónde puedo tal? y al final te la vas buscando te la vas buscando y encuentras tu forma cada uno encuentra la suya en ese momento que ya estás subiendo de nuevo ¿no? y que estás cambiando tu vida ahí cuando te ves en la calle y te analizas y dices coño estoy viviendo en la calle ¿qué sentías? ¿te sentías mal? me sentía que iba a muy muy pequeños pasitos pero muy satisfactorios porque ahí ya no estabas en modo automático no empezabas a ser una persona ser yo exactamente a conocerme exactamente a analizarme a perdonarme claro a aceptarme tío o sea tú ibas en línea recta y lo que pasara ahora no eso es claro entonces sobre todo aceptarme perdonarme decir pues hasta aquí tío esto es lo que hay ¿sabes? y a partir de ahí ya es cuando llegas y pues eres previsor te guardas un poquito de dinero no habías hecho nunca eso nunca te compras un camping gas para cocinarte ya en vez de comer de fríos y embutidos te pillas dos salchichas dos longanizas y te las haces o te haces una tortilla de patatas ¿sabes? de hecho cuando abrí directo una de las veces con el camping gas la gente flipó yo me estaba haciendo en mitad de la plaza una tortilla de patatas en la calle en Madrid claro entonces bueno tú eres un cuento si tú estás mejor que yo esto es Masterchef ¿no? sí y bueno pues ya te empiezas a organizar ahí ya de repente entra pues me pongo yo qué sé ¿no? lo típico tengo dinerillo tengo mis 200 pavillos siempre encima gano todos los días 20 pavos vendiendo cosas en la calle 30 pavos los días de lluvia 80 porque vendes muchos paraguas y ya te empiezas a buscar la vida y tienes tu dinerillo entonces ya te pillas un móvil un poquito mejor bueno ya que voy a ver películas las voy a ver bien ¿sabes? y ahí dije joder tío lo típico oye pues bono de apuestas deportivas de no sé qué no sé cuántos y yo dije buah pero esto va esto va voy a meter 20 pavos hostia no me jodas lo típico ¿no? y tal pero nunca llegué a perder porque dije pero se podrían ganar las apuestas deportivas inventir un foro de gente que hacía la apuesta a favor en un sitio la apuesta en contra en otro sitio y liberaba la diferencia y que era el bono era el bono los bonos que te dan de depósito entonces lo fui haciendo con depósitos de 10 euros hasta tener 400 pero ya llegó un sitio muy importante de apuestas en España y me empezaron a cancelar las cuentas retiré el dinero y me vengo a encontrar 300 pavos y en ese mismo foro encontré un foro de póker y dije ¿esto qué es? voy a mirar noticia super importante ¡guau! lo mejor que era pasar el póker en español y yo a ver, a ver ¿qué es esto? y era que se abría la liquidez compartida la famosa que había encapado España para jugar pues ya se podía jugar entre Francia, España y Portugal bueno pues me quedan yo había sacado toda la pasta me quedaban creo que 8, 12 8, 25 en Poker Stars y entonces me puse a buscar en otro foro estrategia para jugar al póker y todavía lo recuerdo la estrategia ABC de Mac Roger Póker unas tablas todo esto yo seguía vendiendo por las mañanas pero por la noche me dediqué a estudiar eso y eso me dedicó un mollón de horas de estudio entretenimiento de investigación ¿no? y empecé a jugar mesas de 2 céntimos y empecé a ganar y empecé a seguir unas tablas que te daban y ahí conocí una escuela de póker y empecé y de repente empecé a generar 500 pavos al mes jugando al póker desde la calle ojo eh desde la calle jugando spin and goes y bueno recuerdo el día yo estando en la calle que nadie del póker sabía que yo vivía en la calle yo era un nick un perfil más un perfil más pero tenía mi ocupación de vender en la calle y luego me sacaba un sobresueldo con la idea de algún día oye esto va a depender de mí tengo estos ahorros ¿no? y eso era lo que hacía y me entretenía haciendo eso y me mantenía la cabeza ocupada y como es un juego de estrategia me lo pasaba de puta madre ¿vale? se me iban las horas haciendo eso y viendo un vídeo de teoría y no sé qué con el póker traque mirando manos todavía recuerdo en la escuela que estaba yo con Miguel con Space Jack con Mento Poker recuerdo el día que entró Leo que la veo aquí muchas veces que entró Leo a la escuela a aprender spin and go todavía me acuerdo y fue como wow entraron Leo a la escuela no sé qué que todavía estamos todos en un grupo en Skype imagínate y tú desde la calle tú desde la calle es una locura pero claro yo había pasado tantas horas con mis compañeros en Discord en llamada analizando manos viéndonos jugar unos a otros para aprender ayudándonos que cuando me hice streamer y me empezó a ser conocido muchos me reconocieron por la voz oye tú me suenas ¿no? tú no eres Johnny de tal tal y yo luego pues me he dado sí tío no digas nada hasta que un día dije tío mira sí soy yo esta era mi cuenta de Twitter de póker esta es la de ahora de viviendo en la calle bueno pues voy a eliminar esta quien quiera seguirme claro decir que el póker me ayuda mucho durante una época para tener una motivación un estudio te ayudó muchísimo un entretenimiento tío hay muchos valores dentro del póker aunque no se entiendan como que es el más importante que por más que lo intentes los resultados no dependen de ti eso es súper importante tío o sea tú lo puedes hacer bien 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 pero no corresponde perder muchas manos seguidas y entonces eso te da un mental te da una mentalidad súper de tío de aceptar derrotas de aceptar bad beats de aceptar mierda ¿no? aunque tienes épocas malas claro sabes que el tilt te puede o que no lo llevas bien te abreas y no sabes parar y no, no sabes parar no, pues si sabes parar o siempre juegas dentro de banca y nunca pierdes la banca entera hasta arruinarte ¿vale? si no tienes que bajar de stake si juegas en cincos bajas a doces ¿vale? pero porque hay que detectar eso pero eso da para otro podcast sí, sí, sí un día a lo mejor traigo también a gente del mundo del póker bueno, Leo que ya sabéis que vino pero también para hablar de su trayectoria y que Leo viene mucho ¿cómo te da? que esa es la gran clave y estás aquí por ello ¿no? ¿cómo te da estando en la calle? ajá por decir no, ahora voy a empezar a ser streamer vale ¿con un móvil? yo estaba te cuento yo estaba en la plaza sentado yo ya llegó un momento que ya con esos 400, 500 euros que ganaba al mes no me hacía falta ir a vender a la calle entonces por las mañanas me ponía en un 100 montaditos o en cualquier sitio me grindeaba mis 3-4 horas en mi stake que yo ganaba dinero me ganaba pues al mes mis 400, 300, 200 con eso vivía y las tardes eran para ver pelis y series y así estaba y estaba feliz porque era para mí era chico ¿sabes cuando estás en tu zona de confort que dices que a gusto estoy? sí, sí hago lo que quiero no, hago algo productivo no consumo drogas duermo aquí me ducho aquí como aquí que tranquilidad quiero tranquilidad ¿vale? y fue que un día estaba en la plaza viendo una serie y llegó un chico con un palo selfie haciendo directos y era Kibi hostia no me jodas es por él es por él y él llegó a los chavales de la plaza patinando y les estuvo grabando los trucos y yo vi ahí un extraterrestre con un cable grabando con el pelo azul como lo llevaría ¿no? ahí tenía diente ajá sí y nada no sé llegó ahí y todos ¡eh! una foto una foto ¿qué cojones es este? se fue y me dijo chavales ¿quién es? este es streamer y yo veía streaming ¿a tú ya veías? yo ya veía Twitch yo veía Mento Poker yo veía Poker Stars los torneos todo el mundillo del Poker en Twitch yo lo veía en Twitch yo lo que seguía seguía Poker seguía a Ibai a Titus Clan que era otro rider y ya está un poco más no conocía más contenido y dije ¿eso qué hace? ¿irl? ¿qué es eso? in real life vamos a mirarle y me puse a mirar aquí y claro había ahí 600 personas hablando y yo ¿cómo haces streaming? hola buenas tardes ¿cómo se hace eso? y ignorado totalmente porque es la típica pregunta que estás hasta la polla a responder y la ignoro ¿vale? claro yo ahora digo tío vete a YouTube que lo explico exactamente ahí lo tienes vale y a raíz de ahí me puse a googlear y entonces me puse en YouTube cómo hacer para así estas búsquedas cómo hacer streaming desde el móvil y apareció toda la configuración no sé la típica búsqueda de ¿trabaja en internet y hace rico? sí lo típico ¿no? vale pues búsquedas de esas sí aprendí a configurar el móvil y luego a mi colega Paco y Manu de la plaza chavales que van a patinar que a día de hoy sigo teniendo contacto con ellos tú quieres hacer esto estoy pensando muy bien Johnny no te va a ir para nada vas a fracasar y empecé a ver a buscar más de contenido de cómo ser buen streamer en Twitch cómo ser buen streamer how to be a big streamer en inglés en español tal y a devorar opiniones opiniones tú tenías mucho tiempo sí un mes viendo eso entonces no vas a llegar a nada va a estar seis meses un año con dos viewers tal y dije bueno lo quiero intentar solo por probar hay que elegir un nick y ahí elegí un nick ahí lo peta no es que es brutal es un acierto increíble y ahí vale cómo comunicar cómo comunicar cómo estar cuatro horas sin callarse y ahí en lo de cómo ser buen streamer apareció un vídeo del chocas de 2018 cómo ser buen streamer en Twitch y él empezó a hablar de lo que es el valor que es igual a la habilidad más el conocimiento por la actitud que eso es una fórmula de Víctor Coopers y ahí llega este Víctor Coopers y empecé a entender que vale puedes tener un poco de conocimiento puedes tener un poquito de habilidad pero si tienes buena comunicación y muy buena actitud lo demás va a quedar opacado y me quedé con varias frases del chocas sobre todo la de el gameplay es lo que pasa mientras que tú comunicas mientras que tú interactúas o sea yo de Raider es lo que pasa mientras que yo hago streaming vale y para mí ese vídeo fue la Biblia durante un año me lo he llegado a ver todos los lunes durante un año el del chocas el de cómo ser buen streamer en Twitch literalmente si tenía algún momento de bajón veía el vídeo si no me encontraba motivación veía el vídeo porque entiendo que los inicios eran con muy poca gente bueno empecé el primer día con 38 viewers que es mucho sí pero porque todos los chaves de la plaza repostearon en Instagram vale pero el día siguiente llegó la realidad un viewer dos viewers un viewer dos viewers y de repente un día abrí dije tío pues voy a abrir aquí mientras que me hago la comida y a ver qué sale pero tú los primerísimos streams de qué hablabas o qué hacías hola soy Johnny aquí estoy vale no sabía nada temblando temblando no sabía ni comunicar ni nada y en eso pues que un día me abrí con el camping gas me puse a hacerme unas longanizas con huevos fritos y de repente diez personas y dije ya está tiembla Ibai ya está voy a por ti Ibai ya está ¿sabes? diez personas me pensaba que era el puto rey del mundo ¿sabes? hostia y pues ahí empezó pon 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 diez veinte treinta cuarenta cincuenta me estanqué un mesecito en treinta cincuenta ahí llegó Kidi interactuamos hicimos un campeonato de skate en la plaza llegó Gabriel Chachi que falleció pobre y empezó su interacción llegó Rocío de Gracias y ya pues llegó Valentí San Juan empezamos a interactuar y tal y de repente pues recibí mazo de hate por julio-agosto hate hate pero mazo eres un falsante tú no vives en la calle ¿te decían eso? sí tú vas a dormir a tu casa no jodas sí sí que era falso todo lo que tú montabas era falso y vale pues perfecto de repente un día pues de esos que yo mi lunes me ponía mi vídeo del chocas es que me levanta la moral el chocas te lo juro tiene una energía eso es y y dije pues voy a yo todos mis lunes es que me he obligado a verlo bueno ahora he cambiado de vídeo ahora tengo otro vídeo ahora uno de X vídeos no este es de Ludwig ajá es lo mismo pero en inglés how to be a big streamer vale necesitas cada lunes tu sesión ahora luego por las noches ah antes de ir a dormir sí tengo un vídeo de cabecera que lo veo siempre para estar motivado y al día siguiente empezar con fuerza porque son muchas horas de streaming llevo ya 5 meses en directo y duro entonces bueno pues empecé así y de repente en septiembre dije va chavales tenemos un plan tenemos 400 subs estoy ganando 1000 pavos al mes joder vamos a salir de la calle y ese clip se viralizó pero viralizarse digo que llegará a 4 personas vale no como un tiktok de ahora que me pilla un millón o dos millones o tres millones ¿no? entonces ya soy mileurista en Twitch soy el ciber mileurista pues me hizo una reseña el confidencial salí a las 9 y media en prime time en el periodo en televisión española en el telediario un lunes y de repente llegaron 1000 personas ¿vale? éramos 300 llegaron 1000 bueno pues al mes recibí una donación de 10.000 ¿no? que esa es de 11.000 euros ¿qué era en bitcoin? 0,21 bitcoin que estabas ya enterado de todo el mundillo cripto y tal te cuento yo en verano julio y agosto había ganado ya 300, 400, 500 al mes y salió todo el tema este cripto NFT boom lo de los videojuegos estos entonces pues bueno me metí en el mundillo Axie Infinity ¿no jodas? sí y lo pillaste en el buen momento lo pillé en el buen momento cuando se fue a la puta mierda pero luego reinvertí en los equipos y me quedé Evan ¿sabes? pero bueno no perdiste pero bueno que sabías lo que era que a lo mejor alguien puede pensar me vi en la calle que sabía lo que es un bitcoin hombre estabas todo el día informado era un viewer mío que se pasó a verme a la plaza a tomar una Coca-Cola y tal dice tengo un colega que con tres muñequitos te sacas y a ver qué es eso youtube 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 mirar mirar ¿sabes quién te dio los 10.000? los 0.21 hablé con él por whatsapp bueno primero me pasó esto por susurro por mensaje directo de twitch le pasé la wallet y llegó a los 10 minutos el 0.21 bitcoin literal no sabías quién era al principio no sabía quién era luego hablé con él varias veces por whatsapp no sé si se puede contar pero sabes te entraste quién era y por qué te dio eso no sé quién es o sea sé que no es un hombre físico a día de hoy hay algunos que dicen que es que tiene una empresa piramidal de no sé qué no sé cuántos a mí me la traía el pairo a ti te dio 10.000 pavos a mí me ayudó perfectamente mi relación con él fue esa le dije ¿se debe algo? ¿te lo debo? ¿te lo puedo pagar en plazos? no haz lo mismo tres veces como la cadena de favores la película ¿vale? y pues ahí salí de la calle claro de repente ahora me veo con 12.000 pavos pero no puedo alquilar un piso porque no tengo ni contrato ni nómina nada nadie te alquilaría nadie me alquila entonces llegó Valentí San Juan como streamer y me avalo él me pillo un piso y ahí llegó la realidad hay que entretener ya no hay la calle ya no es la calle ya no puedes venderlo viviendo en la calle puramente estás en una casa ahora ponte a pelear cuota de audiencia con los demás con el que juega Valorant con el que juega el WoW con el que hace Just Chatting o con el que hace IRL con los megatops con todo el mundo claro ponte a pelear por tu cuota y por tu entretenimiento y por tu público y por hacer tu comunidad y muchos palos de ciego llegó noviembre yo estaba reaccionando a vídeos que era un desastre los viewers caían 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 diciembre se mantuvo un poco por las navidades enero llegó febrero y dije chavales hasta aquí no puedo vivir del streaming voy a buscar un trabajo y como yo había ido a la calle a hacer charlas con riders y a hacer IRL un poquito pues me metí de rider y empecé con una GoPro que me había comprado a grabarlo y a subirlo a resubir a youtube entonces vi que si teníamos 3000 suscriptores en youtube lo veían 2800 dije hostia a mi comunidad le gusta bueno pues me voy a comprar un router por 300 y emitir a 720 30 fps con mogollón de cortes en cada ascensor tal si pero ya aumentamos a 400 viewers la gente le estaba molando el tema del rider estaba molando de repente pues pasé de 200 viewers que conseguía mantener de la calle a 600 800 mil todo eso en el transcurso del 2022 luego llegaron los eslan navidades llegamos a 4000 pero bueno la realidad son 2000 durante el día y 1000 en las horas muertas y 500 por la noche porque ahora estoy 24 horas al día y llegó septiembre y dije pues vale quiero hacer una estrategia guapa para establecerme como creador de IRL y tal voy a hacer 1000 horas en directo y empecé a hacer las 1000 horas y empecé a crecer bastante y todo el día en la calle con la moto repartiendo de repente claro bueno mi primera propuesta era hacer un MrBeast era decir 100 mil veces PewDiePie vale y iba a decir el chocas es una foca 100 mil veces pero a mi comunidad no le gustó no vale bien bien y dije que se me ocurre comer un mes por un euro al día no aguanto ni de coña dije vale voy a intentar batir el récord de horas en directo ¿en cuánto está? ahora mismo hay una persona un italiano se llama Seduzo lleva desde 2020 macabla y hay una chica en Texas Emily CC que lleva año y largo pero están haciendo cada día contenido o meten ella se va y deja la cámara mil veces sola durante un montón de horas hace vida normal y la cámara enfocando al techo y él no hace nada o sea realmente todo el día en la cámara no todo el día pero en Twitch no te cortan no hay un límite de horas sí son 48 pero yo reinicio todas las mañanas guay si no te olvidas no me olvido porque todas las mañanas reinicio para que así te mande un SMS que estoy en directo con el plan de cada día en el título pongo vale hoy gimnasio probamos tal restaurante luego repartuza luego duna y luego repartuza por la noche y ya te llega la notificación 24 horas 7 días a la semana estás viviendo un gran hermano o sea tu gran hermano tu propio gran hermano ¿cómo lo aguantas mentalmente? yo no sería capaz ya te lo digo creo que colapsaría porque tanta presión aunque sea presión da igual de mil personas de dos mil pero tenerlos ahí tiene que ser duro ¿cómo lo aguantas esto? ¿cómo lo vives? si te digo que en un año me voy a comprar una casa estás haciendo el esfuerzo estás haciendo el esfuerzo he conseguido monetizar a un nivel en el que en un año me podré comprar un piso ¿eres feliz haciendo esto? sí y seré más feliz cuando tenga mi piso y lo que me hizo más feliz fue desprenderme o sea ahora mismo ya el tema económico del stream ya no me afecta pero cuando me desligué de los números del streaming al tener mi trabajo de rider fue lo que me hizo crecer porque se me veía feliz haciendo streaming y no pensando en monetizar y ahora soy feliz haciendo lo que hago y ahora ya voy a dejar mi trabajo para darme la vuelta al mundo en streaming en directo ¿vale? porque me apetece hacer ese contenido IRL de viajar por Europa con mi coche y con mi perro pero claro entonces han sido pequeños pasos hasta que te vas sintiendo más a gusto y ahora dices pues lo voy a hacer tío me apetece y lo voy a hacer y en ese punto me encuentro ahora ¿sabes? de evolución continua sí a ver dónde te lleva y me sabe mal decirte esto porque la verdad es que tengo bastantes más temas para hablar que quería pero es que tienes que marcharte porque tienes que coger un tren y vamos un poco justos de tiempo pero tienes que volver a venir estás invitado otra vez porque de verdad vale pero cuando venga vengo sin prisas sí si te quedas a dormir por aquí sí me quedo aquí en Barcelona y que puedas al día siguiente irte tranquilamente totalmente porque ya te digo me han quedado cositas quería hablar del mundo del rider pero es que no da tiempo y tienes que hacer una cosa muy importante que es firmar el Justin bueno firmar dibujar lo que tú quieras el Justin Bieber de la suerte este Justin Bieber está absolutamente manchado con pues las siglas las firmas los dibujos de gente absolutamente maravillosa y tú serás uno de ellos así que puedes poner lo que quieras voy a ponerte Johnny claro pon lo que tú lo que te apetezca ahí está bueno mira es que no me da ni tiempo de hacer la pregunta que siempre hago la voy a decir muy rápida este es el clásico final mío vale la guindillita la historia es Johnny has tenido alguna vez en tu vida una experiencia que se podría catalogar de paranormal inexplicable irracional que a día de hoy sigas pensando no sé cómo pasó eso puede ser tiene que ver con lo espiritual con los ovnis da igual tienes alguna sí la puedes que hay muy poco tiempo la puedes contar rápida año 93 94 yo cogía todos los días el autobús me levantaba a las 7 de la mañana mi abuela me daba 200 pesetas yo pasaba por la panadería y compraba mi triángulo de crema y chocolate y me iba al autobús y esa mañana cuando me levanto me dice mi abuela Jonathan ten cuidado mira bien al cruzar porque he soñado que te atropellaban yo vale joder acojonado iba con mis Wallmans con mis Guns and Roses escuchando y lo que me esa cinta la que me iba con mis Wallmans con mi tal pero fijándome bien llegué al autobús tal voy al colegio termino el colegio vuelvo al autobús estoy debajo del puente Rubén Darío en Madrid en la isleta que está el autobús y aquí pasan coches y por aquí carril bus tal y aquí está la parada pues un señor de traje pasó corriendo y delante mía yo con los cascos él pasó por aquí corriendo y hizo el taxi pum vi delante mía como el cuerpo de este señor se doblaba y con la cabeza reventaba la luna y ese señor fue atropellado la cabeza sangrando entre otras personas yo en shock le metieron en el taxi y el hombre se lo iba al hospital el día que tu madre te había dicho el día que mi abuela me dijo tu abuela había me había dicho que que iban que había había soñado con un atropello o mi atropello o lo que fuera a día de hoy no me lo explico no hay cosas raras de estas a veces como semi premoniciones o cosas así yo no creo nada de eso pero mi abuela era ultra católica si mucho y que cuando volví a hablar con ella me dijo no sabes las veces que he rezado por ti pero horas y horas así que a lo mejor si no estoy muerto en esta vida es porque mi abuela ha rezado por mí bueno pues ¿está viva tu abuela aún? no murió 2008 ¿sabes algo de tu madre? tu padre no si están vivos bueno mi padre me contactó hace poco sin más bloqueado y ya está ¿y tu madre? ni idea ni idea bueno ya te digo quedan cosas por hablar incluso me habías me habías dicho ¿no? hostia te voy a contar una cosa de lo que hablábamos de en privado de buitres y tal te lo voy a contar por ahí ha venido un poquito lo del padre ah era por ahí un momento vienes aquí a decirme que tú tienes una visión diferente que lo que yo estoy contando no era así bueno es lo que viví claro sabes que tú no lo querías ver así no es que me gustaría ser un padre para ti sí a buenas horas hasta luego claro y luego el tema de que lo que hablábamos antes de las relaciones parasociales y tal pues que por haber pasado por lo que yo he pasado por haber salido de la calle pero bueno que ha sido gracias al trabajo esfuerzo y a currármelo todos los días pues me llegan muchas peticiones por instagram por email a lo que ya no respondo y he pasado de responder y ni lo atiendo directamente pero oye que voy a perder el piso págamelo oye que es que me van a desahuciar págame la hipoteca así muchos no me llegan por lo menos dos o tres peticiones diarias dos o tres de personas que te dicen porque esta es otra saber quién es verdad quién no de que les ayudes económicamente yo ahora mismo solo estoy ayudando a una persona que bueno le hacía falta movilidad reducida y le estoy pagando una silla de ruedas mensualmente de alquiler para que pueda ir con su silla a hacer sus cosas pero eso lo pago y ya está claro pero es que no tengo ni o sea me va bien la vida gracias a dios estoy contento pero me creo hombre en una casa claro es tu objetivo obviamente entonces te va a ser un poco egoísta y pensar en mí pues bueno Johnny ha sido una charla magnífica te digo tienes que volver a venir porque quedan cositas para hablar nos vemos nosotros el martes que viene en una nueva tertulia y luego el jueves con un invitado espectacular con mucha fuerza no puedo decir mucho más pero os va a gustar y Johnny te dejo esta cámara para que digas absolutamente lo que te dé la real gana y despidas tú Nacho que te vaya muy bien que hoy estás más guapo que ayer que no te vi venga pues tú mismo nada gente que que si os encontráis en un mal momento de la vida que que frenéis en seco que da igual todo lo que os lastre o tire de vosotros ya sea la presión social como ha dicho antes Jordi de los amigos de tener un hijo una familia y tal frenar en seco que la vida continúe que no pasa nada que al día siguiente todo va a ser igual ¿vale? Frenar en seco pensad en vosotros mismos y y muchas veces un paso atrás para luego avanzar más es lo que mejor más funciona en la vida cuando todo va tan deprisa que te dejas llevar por la corriente frenar en seco es mi único consejo que os puedo dar un abrazo a todos y gracias adiós ¡Gracias!